El Club del Mono, en la mañana de las cien. Equipo para levantarme, me llegó el momento, pongo el Club del Mono y así me despierto. No voy a negarles que los amo, que mis días han cambiado, escuchando hoy la radio soy feliz. Me cambiaron la mañana, el Club del Mono mi programa, de cesarías está clavada en la sierra hasta el final. Me cambiaron la mañana, la copadora que no para, de cesarías está clavada y ya no se puede cambiar. Es que no hay otra igual, ya no se puede cambiar. Para levantarme, me llegó el momento, pongo el Club del Mono. Y así me despierto, no voy a negarles que los amo, que mis días han cambiado, escuchando hoy la radio soy feliz. Me cambiaron la mañana, el Club del Mono mi programa, de cesarías está clavada en la sierra hasta el final. Me cambiaron la mañana, la copadora que no para, de cesarías está clavada en la sierra hasta el final. Me cambiaron la mañana, me cambiaron la mañana, la copadora que no para, de cesarías está clavada y ya no se puede cambiar. Es que no hay otra igual, ya no se puede cambiar. Es que no hay otra igual, ya no se puede cambiar. Es que no hay otra igual, ya no se puede cambiar. Es que no hay otra igual, ya no se puede cambiar. Es que no hay otra igual, ya no se puede cambiar. Es que no hay otra igual, ya no se puede cambiar. Estoy perdido sin mi estupidez. Bueno, 21 la temperatura está como ayer. Claro, ayer vinimos con 19.4. Y hoy 21 la térmica y ¿cómo sigue el día? El día va a ser caluroso, ayer se sintió el calor. Ayer se sintió el calor. Ayer se sintió el calor. Sí, pesadito. Vamos a tener hoy, Santi, el pronóstico indica 32, pero la térmica seguro va a estar más arriba. Mañana es el día más caluroso, 34. Ah, bueno. Un calorazo. Pero baja, baja rápido. Baja el domingo. Con Costa recién ya tenemos el cardigan en el auto. Un poquito más, porque el domingo llueve y la máxima va a ser solo de 20. Y los que se van a la costa el lunes 5 grados de mínimo. Claro, fin de semana largo. ¿Cómo voy a Entre Ríos? No, ¿en serio? ¿Ahora te vas? Sí, termino a las 10, paso a buscar a mis amigas, me voy y ya me voy a Entre Ríos. ¿En auto? En auto. ¿En el micro vos a buscar a las amigas, hijo? No, en auto, entramos 5 en el auto. Bien, igual, queriendo agarrar la ruta. Ay, sí, estoy recontenta. Sí, unos mates, charlar al pedo horas. Horas, 5 horas de pegar al pedo. Van cantando algo así, van hablando del programa. Sí, cantamos. De verdad cantamos. Vamos comiendo bizcochitos. Se cuentan sus mejores anécdotas. No, mi mejor amiga es muy buena cocinera y prepara la bolsa de dulce y después de salado. Entonces comemos en el auto todo. ¿Bolsa dulce? ¿Bolsa salado? ¿Bolsa? El lechón en el auto. Sí, todo plantado. Ah, sí, mira, la bolsa dulce es todo un... son todas como unas migas apelmazadas de... Ah, pan de leche y pedacito de bizcochuelo, agarrá con la mano. Mucho pan dulce desmenuzado, ¿viste? Claro, budín. Entonces vos metés la mano y agarrás un pedazo de mantecol con pan dulce y... Y la mano de salado y lo que... Y la mano de salado y también así como todo embutido, queso, una picada como toda mezclada. El volante se te resbala todo. Claro. Lo que ahora sale. Lo empezaba a marcar. Agarrate un puñado de dulce, o que era un puñado de salado, un bollo de salado. Ya estás con las manos como en brillo, ¿viste? Sí. Me limpio. Bueno, buen día. Seis y once, calor para hoy, sí, fin de semana con lluvia, bajar el temer... Todo, mirá. Falta que una buena nevada. Mirá. Faltan las langostas y ya estamos, ¿eh? Y no sé. Los cuatro climas, mirá. Teníamos. 15 de noviembre, chicos, ya promediando el mes. Fue. Exacto. Hasta las diez. Con premiazos, Fer. Con premiazos. Déjame decirte esto, Santiago. Hoy es un día espectacular, porque mirá, se van los combos Picadeli y Cremolati, los premios de Barrasa, la gift card de las margaritas, las campanas de cocina Amaraldi de droga y ventilación, los de Itura Colonia, gentileza de Colonia Express, los calzados son buco alto, las bordeadoras de pasto inalámbricas de Engel, herramientas... Ahora que le vamos a sumar algo, y un semifinalista para la casa, Pablo. Opalala. Dale, Pablo. ¿Ya estamos esta semana? Bueno. ¿Qué más, qué más, qué más? Necesito sumar algo más. Las blancas, las alternativas, gentileza de Seven Sports. Vamos. Nos vemos en Twitter, en Numeral, el Club del Moro, y en YouTube te suscribís. Las blancas de boca suena. Al canal de la Ciencias y Señor, las blancas, claro. Facherísimas, un poquitito de bronceado. Olvidate, la rompes. Pantalón de lino. ¡Qué smoothie! ¡Qué fresco! Bueno, perdí la selección. Sí, jugó mal, eh. Jugó mal, jugó mal. Oye, jugó mal, ¿viste? El segundo tiempo. El primero estuvo bastante bien. Claro. Sí. Jugó mal. Error en pelota parada. La verdad, estuvo... Una pena, igual. Igual, viste, cuando las cosas no salen... Sí. Y eso que empezaste ganando 1 a 0, ¿no? Sí. Con gol de Lautaro, con incógnite, cierto, con suspenso por la aplicación del VAR, pero no pudo, la verdad, y lo reconoció. Bueno, hoy jugó también muy bien. Escalón. Sí, bueno, mérito, por supuesto. Dos golazos. Pero raro que Argentina, ganando por 1 a 0, le den vuelta el resultado, los goles también. Raro, un zapallazo y esa chilena para ponerlo 1 a 1. Bueno, y en pelota parada después sufrió la Argentina, la salida del Cuti Romero. Garnacho, que no estuvo fino. Bueno, un flojo partido de los centrales. No, bueno, en una actuación que fue flojo. De Manchester es figura. En una actuación... Tampoco. ¿Cómo tampoco? Que fue flojo. Todos los fines de semana hace goles. Nah, es el segundo gol paraguayo. Alderete. Sí, de cabeza. El exdefensor del gimnasio de Grima La Plata y Huracán de cabeza que hay bronca en Argentina porque entienden que... Ah, jugó en Argentina. Yo le vi la cara conocida. Y a lo mejor te lo encontraste en un bolicho. Claro. Me lo había cruzado, claro. Una fiesta de la terraza esa que van con la terraza. ¿Vos vieron que hay gente que tiene cara muy parecida a otra? Sí. Bueno, en la selección hay varios que se parecen. No, pero se pueden parecer en el look, porque el look es el mismo. El pelo, los tatuajes. Sí. Pero hay gente que es muy parecida ya de por sí. Sí. Yo tengo una muy buena... Una de las tantas. Virtudes de encontrarle parecido, viste a las caras. Y decir, oh, mirá, este tal. Yo trabajé de eso una vez. Ah, bueno, yo no puedo verlo. Trabajaste y encontrarle parecido. Hace muchos años hice un... Vos trabajás mucho igual. No, muchos años era movilero de Crónicas Picantes y me mandaban a la calle a buscarle parecidos a la gente. ¿Qué era Crónicas Picantes? Es un programa que hacía Beto Casela cuando nació Cabac. Ah. En la tarde de América. En la tarde de América, total. Sí, totalmente. Que tenía un ají de lobo, ¿no? Sí, claro. Entonces, todas las tardes yo me iba, qué sé yo, a la estación de José C. Paz a buscarle parecidos a la gente. Estamos ahí buscando, mirando a la gente. Hay gente que es re buena para... Sí. Hay gente que es fisonomista. Sí. Por ejemplo, ¿sabés qué? Mi hermana, mi mujer... Bueno, mi hermana también lo tiene un poco, pero María más... María... Ven a alguien y no se le olvidan. Ah, qué bueno. Entonces, porque te podemos estar cinco años después en una fiesta y me dice... ¿Sabés quién es aquel? ¿Te acuerdas aquel día que cruzamos y estuvimos en un aeropuerto charlando con...? Y se acuerda. Tiene que trabajar... Ah, los fisonomistas. Son fisonomistas. Claro. ¿Se acuerdan de las caras de las personas? No, yo no recuerdo las caras, pero no eso que decís de María de que sabe de dónde. A veces te veo... No sabe de dónde. Claro. No contraía esa María. Sí, sé de dónde sos. ¿Viste a quién nos cruzamos? Vamos por la calle caminando. ¿Viste a quién nos cruzamos? ¿Quién? Ay, qué admirable, me parece. Era la vecina del portero del primer edificio que vivimos juntos. Yo cómo... Qué sé yo. ¿Cómo te acordás? Yo recolgada. ¿Cómo te acordás de eso? En contrapunto, vamos a algún lugar. Y me presentan gente, hola, qué tal, Bebe, Costa, Maju. Me olvido a la milésima de segundo. Yo me olvido los nombres también. Los nombres, claro. Ese es re común. Me olvido el nombre. El tuyo, no. No, igual yo soy bastante fatal con eso. Si me interesa, me acuerdo el nombre donde vive todo. Y cuando te dicen... Te acordás de mí, ¿de dónde nos conocemos? Extra. No, que no te... ¿Por qué hacen eso? A veces le digo, ¿te presté plata? Sí. Me acuerdo que te presté plata. Y salí... Escuchá, estaba a punto de hacer la conducción Martín Fierro, a punto de salir del escenario. Sí. Estaban con la cortina, llevaban la barrida, y viene un flaco que me dice, Santi, ¿cómo andás? Hola, le digo, ¿cómo andás? Imagínate, a punto de salir. A punto de salir. Eh... ¿Te acuerdas de mí? Santo. ¿Por qué? Y yo digo... No, no me acuerdo. Pero estaba la cortina al aire, ¿entendés? La apertura que duraba 45 segundos. Y yo le digo... Y yo le digo... Sí, ¿cómo andás? Ay, ¿por qué? Y yo pienso... ¿De dónde te dicen? No, en ese momento estás... Pará, yo digo, me llega a decir de dónde, y hago plop, como... Oh, ¿te acuerdas cuando tal cosa? No. Y le digo, sí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Le disculpamos y ya... Y yo... Digo, pero... Entré con la cabeza ya... Boleado. Hasta el día de hoy sigo... ¿La vemos todavía? Ah, claro. Toda la noche de conducción. No, no, que para... Los que nos trabajamos nosotros acá, o la gente que trabaja en móviles exteriores y todo... Sí. Todo el tiempo cruzas con... Mil personas por día. Con personas nuevas, los que trabajan en un canal de televisión, una radio, mucha gente que entra, que va, que viene... Bueno, pero imagínate un señor que trabaja en el subte, o en el tren, la cantidad de gente que ve... Sí, pero el tren subte no tiene contacto. No tiene contacto. Yo te hablo con gente que tienes contacto. En los canales hay mucha gente. Sí, muchísima. En los programas, por lo menos, que hacemos nosotros, hay mucha gente. Hay mucha gente. Que trabajan mucho tiempo todos los días, pero no tenemos nombre. ¿Entendés? Me da cosas cuando te dicen... Me tenés agendada, ¿no? Ay. Claro, le digo yo, claro, 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 claro. Y digo, pero mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp así me queda arriba. Yo ya estoy en la etapa en la que niego gente. O sea, vos me decís, che, Tito, que te manda un saludo, trabaja con vos. Y digo, no, no conozco a Tito. Jamás laburé con él. No, 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 no. Hasta que me mandan la foto, que estamos juntos abrazados. Y digo, ah, sí, tenés la foto. Yo para eso tengo una memoria. Yo, digamos, si tuve una relación, un vínculo o algo, fuiste un amigo, un compañero, eso sí me acuerdo perfecto. Claro. Yo te hablo de esa gente por ahí, que uno se cruza, que no tuviste nitrato, nada. Claro. Eh, pero bueno, a mucha gente le pasa. Hay gente que es re colgada. Sí. Y hay gente que es re fisonomista y se acuerda absolutamente de todo. Daría. Bueno, buen día. Cs18. Estamos sumando más premios, eh. Sí, claro. No paramos hoy. Escuchen. Hoy es el Día Mundial sin alcohol. Vamos. Justo el viernes. Justo cae hoy viernes. No. Igual se ven que el alcohol es todo un tema, más allá de que en la justa medida puede ser algo para la gente adulta que está muy bien, para celebrar, para brindar, para festejar. Pero, pasado de la dosis, puede ser algo muy peligroso. Se puede transformar en la droga más peligrosa. Y sí puede venta libre. Claro, porque es una droga venta libre. Y, yo justamente hablábamos ayer, que era el Día de la Diabetes, el alcohol, muchas bebidas, o la mayoría, tienen gran cantidad, pero gran cantidad de azúcar. Y claro, el vino con que fermenta. Claro. Porque es el azúcar de la uva. Y lo que vos decías ayer es cierto. Yo después me puse a leer un poco. El alcohol, cuando se desintegra en el cuerpo, se almacena en azúcar. Claro, el azúcar. Transforma en glucosa, claro. Claro. Yo lo dije ayer porque... Cuando vos decías, está hinchada el chupi. Claro. Por eso la cerveza también te hincha tanto, tanto. A un admitido decía, no, esta panza es de vino, no es de vino. La panza de birra y la panza de chupi existen. Sí, claro. Es que es la panza dura para adelante. No, y vos sabés que ayer cuando comenté yo de la diabetes y el azúcar, tengo gente conocida que no come dulce y tiene problemas de diabetes justamente por el alcohol. Mirá. Por el chupi. Así que bueno, hoy justamente Día Mundial sin Alcohol establecido por la Organización Mundial de Salud para tomar conciencia. Igual la gente que más chupa en el mundo son los lugares muy, muy fríos. Arriba. Sí. Todo el día encerrado. No, es para levantar la caloría. Claro. El ánimo. Sí, sí. No, no, no. Hace tanto frío para darle calor al cuerpo. Tomás una... Es que toman bebida blanca y comida muy calórica. No te pega tanto igual. O sea, cuando vos tomás esta bebida blanca, te calienta el cuerpo, no te pega tanto, no te pones tan en pedo en un lugar frío como en un lugar cálido. Bueno, la Fasolo que tuvo un novio en Finlandia. Sí. Ella cuenta que en esos países compran los packs de bebida blanca como si fueran de leche. Claro. Entendés, compran de... Sí, en todas las casas, en todas las casas de sauna y las comidas son hipercalóricas. Claro, no existe como una ensaladita de lechuga. Morí frío. Morí frío. De radicheta, no. ¿Cómo se llama? Rúcula. Rúcula. Mucho cuchero. Ellos necesitan comida muy calórica y, claro, todo el chupe que toman tiene alta alteración alcohólica para levantar el... ¿No tienen quilombo de obesidad? Y algunos seguramente que sí. Pero todo mientras está regulado... Claro, en la justa medida. El tema es cuando... El tema es que la gente que chupa se pase mambo. Sí. Porque hay un momento que vos soltás. Sí, claro. Ustedes fueron a México y yo no fui a México. Yo fui. Sí, yo también. Pero en la novela mexicana siempre el señor agarra y... Sí, el tequila. Pero tienen mucho quilombo con el alcohol. Mucho. No, no. Yo quería la pobre Verónica Castro en todas las novelas. En Rusia es tremendo. En Rusia tienen la petaca con el alcohol como si nosotros tuviésemos chicle en el bolsillo, por ejemplo. Claro. Porque se mueren de frío. Después en Colombia el aguardiente. Claro. Y en México es un tequilazo. ¿O no? Tequila, claro. Tequila o mezcal. El tequila es fuerte. El tequila es muy fuerte. Incluso la cerveza. Pero la bebida blanca que toman así, por ejemplo, en Rusia es más fuerte que la que Claro, debe ser muy alcohol, con mucha graduación se dice, ¿no? Sí. Bueno, además de los premios, vamos a sumar camisita de Boca y River. Vamos. Los titulares. Ah, bueno. Premiazo. Dale. Titulares. Gracias a 7Sport. Hashtag el Club del Moro. Te suscribís al canal de YouTube en la 100 y le das like hasta las 10. ¡Vamos, Boca! Boca y River, también dejaste un mensaje al 11-370-0100 para el brindis de 6 y media de la mañana. 11-370-0100. No quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar. Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu locura que me hagas delirar. Pura caña. Pura caña. Pura caña. Puro amor. Amor a la mexicana. Bueno, este en arroba Santiago del Moro pose el tweet. Hoy regalamos camisetas de Boca, de River las titulares. Sí, señor. Ahí está. Ahí puse el tweet. Escuchen. Camisetas de Boca y de River las titulares. Tenemos las máquinas de Angel. Sí, la bordeadora y la alámbrica. Recuerden que estamos sacando en estos días también los semifinalistas por la casa, tenemos las motos de vallales, tenemos de todo. Se van suscribiendo a YouTube, la CNFM en YouTube. Y vamos a visitar también a los de Instagram que después agradecen. Yo ayer puse la nueva propaganda del programa. Sí, sí. Ah, la vi. Así que se anotan los de Instagram también en mi última publicación en el feed. ¿Eh? Eh. En pocos días arranca Gran Hermano y arranca toda la locura, la cosa, ¿no? Lo merece. Para mí ya arrancó. Sí. Sí, ya está, ¿eh? Sí, claro. Para mí ya arrancó. No, no, no. Ya hay... ¿Por qué? Ya la gente está puteando antes de que arranque. Como vos. Pero eso me encarga. Solamente ese programa genera eso. Anoche voy a una parrillita ahí en Chacarita. Lo de Luisa, un amor. Y el partido desde ahí, todo. Maradona Gardel, un pan dulce. Una cosa preciosa ahí. Cuando nos vamos, muy alto el señor. Y dice, hermosa, ¿vas a estar en Gran Hermano? Yo dije, sí, señor. Me sentí tan chiquita. La gente me está esperando. La gente me inscribe y tanta gente enojada porque no entro, no la llamaron. No. ¿Qué querés que haga? Es como... No, porque ella piensa que le está todo arreglado. Pero, claro. Pero la gente piensa que no hay uno para ir y dice, vos sí, vos no. Claro, es un casting, es re largo. ¿El casting terminó ayer? Ah, ya terminó. Ayer, ayer se cerró. Ayer fue el último día. Ayer fue el último día. Pero todavía no tienen las personas seleccionadas. Ahí está casi toda la casa seleccionada. Faltan algunos lugares todavía. Lo que pasa es que nadie puede decir que entró porque... O que quedaste, mejor dicho, porque vos quedaste cuando entrás a la casa. Claro. ¿Se aíslan? No, ellos se aíslan cuatro o cinco días antes de entrar. Ah, ok. Claro. El mate va a ser la fecha, ¿verdad? Ahora quedan, por ejemplo, cuarenta, esos cuarenta van a quedar treinta y esos treinta van a quedar los últimos veinticinco. Y de esos veinticinco hasta ese día, no saben quién entre quién no. Porque ellos no saben. No, podés ir al hotel, todo te podés aislar y no podés... Ahí podés no entrar. Podés a tu casa, claro. Ay, qué nervios. Qué nervios. Me parece... Prefiero no quedar en el casting directamente. Claro. Hasta que vos no entrás a la casa, no entraste. No, 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 nadie te puede asegurar nada. Bueno, seis y veinticinco. Quince de noviembre. Hoy es el día de la educación técnica. Acá nadie. Acá fue un técnico, ¿alguien no? No, no. Antes yo veía a muchos más chicos que estudiaban en técnicas. Sí. ¿No? Es verdad. Porque la escuela técnica también me parece... Ah, por la escuela técnica. Yo fui dos años. Que tenía trabajo. Sí, primer y segundo año, sí. Al Pío Nueve, ahí en Almagro. Y aprendiste vos, porque sabés hacer de... Sí, claro. De hecho, hice un año de técnica y otro año de informática. Claro. Porque también hice soporte técnico. Por eso, él sabe. ¿Al Pío Nono fuiste? Al Pío. Frente ahí al San Francisco y al... Pío Nono me da hambre. Sí. Claro, sí, obvio. Trae dulce leche. Pío Nueve, Pío Nono. Dos años fui. Ya, ya. Mi viejo, mis tíos fueron... ¿Por qué dejaste? Eh, porque como jugaba al fútbol y empecé a entrenar a la mañana, me cambié al colegio de la primaria. Ok. Porque ahí dejó por el teatro de revistas, Santi. Por las tablas. Claro. Bueno, escúchenos. Eh... Hoy, un día como hoy, que en un rato vamos a desarrollar, porque merece una salida aparte, es el día de limpiar la heladera. ¡Opa! ¡Qué tema! Pero eso en un rato, eso en un rato. Me encanta, voy a domicilio. Voy yo. ¿Cómo está el tránsito? Me ven este viernes 15 de noviembre. Arrancó la jornada ya con algunas complicaciones. Choque y vuelco en la madrugada en San Pedrito, Remo y Falcón. Todavía están los autos en el lugar. Choque en Monroe entre Baunes y Bucarelli. Ayer hubo un accidente en la ciudad cada 18 minutos. ¡Uy! Mucho tiempo. Impresionante. Delirio. 79 sinestros viales. Delirio. Sí. Bueno, escuchen. Hoy cumpleaños, Daniel Barenboin. Bebe vos queso groso. Barenboin. Evacuá esta duda. Sí. Porque la verdad que el director de la orquesta y todo, con los palitos y todo, se lleva todo el... con la batuta, ¿cómo se llama? Sí, la batuta. La batuta. Se lleva todo el mérito, pero... Él se hace así con los palitos. No. Claro. Pero el trabajo de los directores... Los otros tocan, transpiran... El trabajo de los directores es todo lo previo. Porque él es el que... Como Armando, el que monta. Claro. Él es el que arma, él es el que le da las partes, adjudica las partes a cada instrumento. Él es el que supervisa, por supuesto, toda la partitura. Es el que lleva adelante los ensayos. Después, en el momento de la ejecución de la obra en vivo, él está para marcar el tiempo y da un poco alineamientos generales. Pero si no ensayaron como perros durante meses... Ahora, obviamente que esto lo digo sabiendo que pregunto una burrada, ¿eh? No es que lo digo de... No, muchos cuestionan... Porque dicen, ¿qué hace el señor ese con...? No, porque yo pienso... Yo sabía, pará. Con la varita mágica en la mano. Una vez que él monta, digamos, que monta la orquesta... Claro. Que él ensaya con sus músicos y todo... Por eso está como en un costado viendo o aplaudiendo abajo, tranquilamente. Pero yo estaco ahí para que... Y bueno, pero alguien tiene que marcar cuándo arranca. Sí. Pero ya no lo saben ellos. No. Hay una cuestión práctica de... Acá como... Acá nosotros tenemos la señal de que Guille tira el tema y sabemos cuándo entrar a cantar. Pero vos pensá que alguien tiene que hacer como en las bandas. Un, dos, tres, cuatro y que entre todo. Por eso, pero no puedo hacer el del violín. ¿A eso? ¿Por qué lo va a hacer él? Si hay un director. Pero cuando no esté el director, el primer... Pero es como si estuviéramos acá alguien que nos dice acá arriba... Bueno, habla Edith. Vamos. Vamos, habla, habla. No, pero vos no haces. No, pero yo lo hago, pero yo hablo. No, bueno. ¿Entendés? Alguien conduce. Porque no canta. No, no toca nada. Es exactamente la varilla. Vos raro. Vos raro. Vos raro. Vos raro. Vos raro. Vos raro. Uno toca el instrumento, ¿entendés? También. No, es que los directores de orquestas son músicos. Bueno, pero no está tocando nada. Toca algo. Toca el charango. Porque arregló, orquestó y dirigió. Eso que dice Bebé es fundamental. Yo no lo entendía hasta que un día le pregunté a un maestro, al maestro Pugliano. Y le digo, maestro, ¿cómo es el tema del arreglo? Entonces me agarró la partitura y me dijo, ¿usted piense que esto que usted escucha está en un pentagrama y dice do, fa, sol, fa? No, yo entiendo esa genialidad, pero para. Yo no lo entendía, Santi, entonces... Cuando se para adelante, digo, ¿vos te querés que el de violín va a tocar por qué le dice ahí? Porque ya lo estudiaron 78 mil veces. Claro, es una... La vida del músico de carrera... Es espectacular. Pará, hablando de esto, el año pasado vi a la orquesta de Mahler, justamente Mahler. Para Gran Hermano tocar. Claro. Y los vi tocando en vivo ahí. Este es comunal. Casi todos quieren llegar al Colón. No, es que muchos son. Muchos son de Colón. Muchos son de la sinfónica. Pero ver esas orquestas en vivo, esas bandas en vivo, que están divididos por un lado los vientos, por otro lado la percusión. Claro. El sábado, en el inicio de la noche de los museos, tocó la orquesta sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires. Claro. Son un amor. Frente al planetario. Y una de las cosas que hablábamos con el cámara era justamente esto. El director. Porque todos los que somos burros nos preguntamos, ¿qué es el director hace con los palitos para otro lado? ¿Ello no va a tocar otra canción? No. No. El movimiento de la batuta te marca primero... El tempo. El tempo. Sí. Entonces ya ahí tenés algo. Ya ahí tenés un patrón que los músicos tienen que seguir. Y después muchas veces lo que hace el músico, el director, es darle la entrada a cada instrumentista. Claro. Por supuesto, él sabe porque está leyendo una partitura y lo ensayaron. Pero está ahí para señalar, este es tu momento, Gonzalo. Hoy día, cumpleaños, uno de los más capos que tenemos. Lo que hizo de maravilloso es armar una orquesta con gente de distintas nacionalidades y de distintas religiones. Claro, que eso fue muy común. Igual, paramos y reconoció el mundo. Y reconoció el mundo. Hay musulmanes, hay judíos, hay católicos dentro de su orquesta en un mundo tan complicado. A los cinco años ya recibía su primera clase de piano, se va a Israel y a los diez, el papá era su profesor de piano, da recitales en Viena, da conciertos en Viena y en Roma. No, que es un genio. Ni mal. Yo no le quería bajar el precio, al contrario. Sé del trabajo previo de lo que es montar todo eso, lo que nos preguntamos todos, lo que decía Sorbo, en el momento que está tocando la banda, no sé, vos ves a los Stone tocando. Claro. Y abajo no hay uno que le vaya diciendo... Pero son cuatro. No importa, aunque hay bandas que son veinte y no hay alguien que está abajo. Ya saben el tema. Claro, el que no sabe lo que nosotros no conocemos. Pero bueno, la música clásica tiene estos vericuetos que desconocíamos. Seis y treinta y dos. Buen día. Viernes quince, con premia Soffer. Sí, claro. Tenemos absolutamente de todo. Ya vamos, ya vamos con brindis. Hoy se van combos Picadel y Cremolatí. Los premios de Barrasa, la Hipcar de las margaritas. Las campanas de Cocina Maraldi, a drogue ventilación. Los de Ituracolonia, gentileza de Colonia Express. Los calzados Cobalton Boo. Las bordeadoras de pasto inalámbricas de Engel Herramientas. Y gracias a 7Sport, camisetas titulares de Boca y River en Twitter. Con el hashtag, numeral del Club del Moro. Y en YouTube, te suscribís al canal de la sien y comentás la última publicación de Santi en el feed. Arroba Santi del Moro en Instagram. Ahí está, ahí está. Qué lo hace, mirá. Es el mejor, eh. Es un capo. Sí, sí, sí. Por algo que tienes tanto laburo, chico. Sí, sí. No para laburar, Fernando. No para. No, ni de facturar. Yo estoy con las pernillas. Esta semana no lo dijo, junto, mirá el equipo. Está esperando que lo diga. Por eso... El lunes no tenemos programa, eh. Vamos a brindar. Los pernillas no trabajan el feriado. Ay, no, 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 no. Nosotros no estamos acá, así que el lunes se me levanta que estamos acá, eh. Escuchen, vamos a brindar primero por la salud. Pedir, agradecer por la vida, por la Argentina, por el fin de semana hermoso que se viene. Siguiendo a... Chin, salud. Y coquetear con la intuición. Seguir creciendo. Buen día equipo. Buen día Santi, ¿cómo están? Te mandamos un saludo enorme. Brindo por la felicidad. Brindo por mis compañeros de trabajo. Desde acá, de la escuela de Gendarmería. Besos. Buen día, soy Liliana. Hola Liliana. Soy de Bariloche, vivo en Buenos Aires. Y brindo por todos mis compañeros de INVAP que están en Bariloche, en PMR y en Quilmes. Y por toda mi familia que quedó allá y la que está acá. Feliz. Los quiero mucho y nos vemos pronto. Besos. Besos. Hola chicos, buen día. Brindo por ustedes que me hacen reír todas las mañanas. Irma de Rosario. Besos. Besos Irma. Buen día chicos. Brindo por las vueltas de página y los nuevos proyectos. La esperanza que ponemos en ellos. Besos. Besos. Chin chin. Buen día, buen día Club del Moro. Soy Carolina. Estoy en Don Amar y este brindis es para mí. Que retomé el gimnasio ayer. No sé cómo hago para levantarme. Besos. Besos. Y que todo el mundo pueda retomar algo que dejó. Muy bien, difícil. Que dijes y dices nada. Buen día chicos, cómo están? Bueno, el brindis de hoy es para ustedes que siempre nos acompañan. Besos. Besos enormes. Saludos a todos. Besos. Buenos días chicos. Soy Silvina de Mercedez. Y bueno, brindo por la vida, brindo por mis tres soles, mis hijos, por la familia y por la pasión del mundo. Besos, mi amor. Buen día, Santi. Buen día, equipo. El brindis de hoy se lo quería dedicar a mi hija Alma. Yo hoy estaba cumpliendo su primer añito. Quería decirle que la amo con todo mi corazón y que espero que siempre sea muy feliz. Santiago de Lugano. Buen día, Santi, equipo. Y acá le estamos escuchando la radio desde el Rey del Pino. Mi saludo y mi brindis para hoy es para mi familia. Salud, trabajo y paz en el mundo. Buen día a todo equipo. Quería saludar y quería brindar por ustedes, por la vida y por la paz social. Un abrazo grande para todos. Yo en la trabajar en la localidad de Zarratín, provincia de Buenos Aires. Vamos, buen día. Gracias por todo. Te vas, amor. Si así lo quieres, te alevo y hacer. Tu vanidad no... Esto la sola estaba noche en los Grammys. Ganó. Sí, ganó. Qué lindos. Ganó ella, ganó la Nati Peluso. Ganaron. Bizarrap también, ¿no? Bizarrap y Trueno. Sí. Sí, yo sé que ganó Bizarrap porque Colapinto dijo, vamos, amigo. Es así. ¿Trueno fue el que no lo dejaron entrar? ¿Trueno no lo dejaron entrar? Sí, no sé. ¿Cómo ganó un premio y no lo pude ir a recibir? ¿Por qué no lo dejaron entrar? Un video de ganamos, pero estoy acá afuera tomando mate, bueno, mejor no entrá. ¿Me estás jodiendo? Sí. Se asustaron. Es fenómeno. A mí también me gusta. Bueno, cumpleaños el Pablo, Pablo Dybala. Ajá. ¡Cumple Pablo! La joya. Papá Pablo. O llamarlo, llamémoslo. ¿Qué joven debe ser? Del 93 es Pablo. Que tiene 30. 31. 31 cumpleaños. Sí, para la vida era re pendejo, para el fútbol no. No, bueno, claro. Para el fútbol ya es un experimentado. Y aparte empezó re chiquito. Todos. Ah, ¿no? Sí. Todos. El motorcito, ¿cómo se llama? De poli. A los tres años empezó. Sí. Bueno, Pablo, ¿qué le regalamos a Pablo? Es mate. Unos tapones para las orejas. Yo iba a decir eso, para cuando viene el de por acá. Pero cuando va ella, con los chistes. Tapones para los botines. Tapones para las orejas, para los oídos. Claro, claro. Cuando va ella. ¿Sabés cuando llegué a la cátedra para las fiestas allá a Italia? Con los chistes nuevos. Va con el cuaderno. Ayer estuvo acá, fue una cosa. Renovada vino. Vino renovado. Nuevo chiste. Chistes nuevos. Sí, le va a mandar a Pablo unos buenos tapones para los oídos. Sí. No, ¿qué le podemos regalar a Pablo? ¿Qué le va a gustar? Le gusta mucho la pilcha. Claro. Sí, re pilchero. Regalan mucho, sobre todo. Le gusta. Una de las cremas que va a sacar. Una campera dice que se la robaría. Una botella de Fernet. No, pero esto lo tiene. No, no, algo que no tenga. Le hacemos algo con nuestras manos. Una bufanda. Un artesanito. Un cuadro con un collage y todo. Un collage. Cuando era chico. Esas cosas empezaron en horribles. Y no, y no sé dónde metértelas. Algo de yeso. Se rompe en el viaje. En cartapesta. Ah, está bien. Para cuando ustedes iban al colegio, ¿no hacían? Yo, mucha gente lo comentó y no lo hizo. ¿Qué? En mi colegio era un hit eso. No sé en qué año, en qué grado era. Como te digo, en sexto, séptimo grado. Vos tenías que llevar un globo. Le pegabas el papel con papel maché. Papel maché, que era el papel de diario húmedo. Era plasticola con el diario o en grudo. Ibas pegando una capa, una capa, una capa, una capa. Y después pinchabas el globo. Claro, y te quedaba el reciclón. Una cabezona te quedaba. Y después hacías una careta. O una lámpara. O lo hice, pero me parece que más chica, quinto grado. Sí, quinto grado, no tan grande. Yo creo que debe tener que ver con la madurez, la motricidad fina y todo esto. Sí. Nosotros en primer año de las clases de teatro, o sea que yo tenía 13, nos hacían hacer máscaras con yeso. Claro. Entonces vos comprabas la venda y hacías la máscara. Y después hacías un personaje en base a esa máscara. Y con papel maché también lo hacíamos nosotros. Sí, claro. Ay, actividades prácticas se llamaba a mí. Sí, claro. Y después, lo primero que te hacían hacer eran las vasijas con crealina o con arcilla. La crealina. Se compraba en un paquete de amarillo. Sí. Sí, había varias. Crealina. Y se te ponía dura el toque nomás. Qué difícil. Y si no la cerrabas bien. La plastilina. Sí. Ay, siempre me llevé muy bien. Muy mal yo. Las ceritas. Yo era fan de las ceritas hobby. ¿Qué es las ceritas? Ah, los crayones. Los crayones. La cerita, el crayón hobby, pero eran más avanzadas que la cerita común. Claro. Es como una especie de lápiz todo de cera. Claro, porque las comunes se rompían mucho. Se rompían y era una porquería. Es que la hobby era como los Faber Castellos. Claro, era arriba. El tope de gama. Era como la hoja arribadavia. Sí, yo siempre fui muy mala con las manos. O sea, no tenía habilidad para hacer nada, nada. Una inútil absoluta. Entonces yo le ponía, pero le ponía toda la onda. Como si de este de mi vida. Yo le ponía toda la onda y me entregaba. Ay, que era una porquería al lado de lo que entregaban mis compañeros. Bueno, a Paulo le vamos a hacer algo entre todos. Entonces es un collage. Para mí lo tenemos que ir pasando y cada uno le pone su toque. Parado, podemos hacer con el globo y el papel maché. Sí. ¿La cara de él? La cara de él y una cara de Oriana. El cliente de la Ori. Y dijiste cara. Una milanesa con su cara. Eso, la milanesa. La milanesa con la cara. Pero lo tenemos que llevar hasta allá, llega podrida. La llevamos hecha frizada. Bueno, buen día. A CESI 41. No empieces a quitar. Varte la camisa. No vas a convencerme como siempre. Hoy cumpleaños, Liniers, el historietista y dibujante argentino. Divino. Un capo, Liniers. Divino. Qué maravilla la gente que puede con tres trazos armar una historia, ¿no? Sí. Viste que los dibujantes, los historietistas, es gente que tiene que lograr un efecto muy rápido. Y a lo mejor, no sé, uno ve algo que le parece como así, tan simple. Y estuvieron pensando días, meses. Él me contó, yo tuve el honor, una de las cosas más bonitas. Entonces, él dice que cuando era chico, dice que vos en el aula reconoces quién va a ser dibujante. Porque dice que está contra el pupitre así abajo y no mira. Igual, siempre en las clases, en las aulas, en los colegios, hay alguno, alguna que la dibuja bien. Sí, en Romy. Más allá que estudien o no, hay gente que nace con una facilidad. Yo nunca lo tuve, pero hay gente que nace. Yo tengo mis primos, la mayoría son unos capos y caricaturistas también. ¿Viste? Pero desde... Uno de mis mejores amigos dibujó desde pendejo. Sí. Y hacía cómics, ¿viste? Claro. Y no sabía nada, pero agarraba como una birombe, cualquier cosa y dibujaba perfecto. Sí, le sale solo. Solo. Sale. ¿Vos sorbo dibujás? No, teníamos un compañero. ¿Qué ropa vos, mejor alumno? Sí. Claro, claro. No tenías habilidad para eso. Dibujo muy mal. Pero teníamos un compañero. ¿En qué materia era tú fuerte que decís, por esto me dan la bandera? En el primario me encantaba mi matemática, odiaba lengua y literatura. Y bueno, después me terminé dedicando a la comunicación que tiene más que ver... Con las matemáticas. Con la matemática. Con la ciencia exacta. Con un dato duro. Pero teníamos un compañero que... Podrías haber hecho periodismo económico también, de economía. Claro, como Bonnelli. Claro. Bueno, por eso lo imita. Se lleva muy bien ahí. Se viene, se viene. No, no, no. Inmita a Bonnelli. Bueno, acá alguien dibuja bien. No. Bebo, ¿no? No, no, no. Me encantaría, pero no. Estudié un montón de años. No sé si te acordás que un día nos hiciste dibujos. Sí. ¿En serio? Porque claro. Una casita. En 127 años. Este programa tiene 170 años. Sí. Entonces un día Santiago dijo, bueno, vamos a hacer un dibujo. No, no sé cómo salió el... No. Salió así la conversación. Estábamos leyendo una nota, qué sé yo, que las mujeres reconocen muy poco su genitalidad. Los hombres no. Y acá decíamos, claro, los hombres todo para afuera se ve todo. Ah, claro. La mujer menos. Entonces decía la nota, el artículo, que había que mirársela. Entonces yo les digo a las chicas, ¿ustedes sabrían dibujar una? Y ahí toma examen, sacan una hoja. Sacan una hoja. Ah. Dibujo. ¿Y quién dibujó mejor? ¿Te acordás o no? Nosotros, creo que los varones fuimos. Sí, claro. Se la miran más que nosotros. Sí, están todos los días. ¿Verdad? La Marcela creo que la tengo guardada. Después fue dibujo libre porque Marcela dibujó un perro. ¿Y de ahí vino? ¿Dibujo libre? No, no. Después de dibujar... Acá tengo la de Marcela, claro. Sí, por favor, quiero ver la de Marcela. Marcela es esta. ¿Será la de ella, la que dibujó? Claro, bueno, sí. Esto dibujó Marcela, mirá. Es como un kiwi. No, no, no. Es claro. Esto, flequillo, flequillo rolinga. Los que están en YouTube la pueden ver. Tenés que subirla. Las CNFM de YouTube. Tenés que subirla. Es como un kiwi. Un kiwi. Podría ser una naranja. Esto dibujó Marcela. Podría ser... Es como cachetona. Es cachetona. Es regordeta. Es regordeta. Es regordeta. Rompo las cadenas. Bueno, buen día. Ay, Dios mío, qué trueno. Y tiene puntitos. ¿Qué le puso puntitos? Igual de pilada. No, de acá. Claro. Claro, escuchá. Me hubiera encantado decirte de frente. Así que hay que venir y preparar. ¿A qué momento tomamos examen, eh? Yo quería hacer, con todos los dibujos que hicimos, hacer como una galería de arte aquí en el pasillo de la radio. Qué lindo. Enmarcarlos, darle un buen... Bueno, es... Claro, como un pasillo del Ditella. Y si preguntas, no es en el primer grado que pasaron y... No, 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 es arte. Arte, claro. Arte, 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 dijo Marta. Se dice que el pasajero de los varones se va a notar más que el dibujo de los varones. Las mujeres, bueno. Pasa el tiempo y eso tiene un precio, seguramente. Sí. Buen día. ¡Vamos! 11-3-7-0-100. Las vías de comunicación para que dejes tu mensaje para el Hola de 7 y media de la mañana. Escuchá. Dalila. Que contigo perdí, dejémoslo así, mantente alejado, quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada, dejémoslo así, ya todo ha pasado, más sola que nunca no puedo mentir, te duelen en pedazos, yo sé que no puedes dar todo por mí, dejémoslo así. Un día como hoy, en 1630 moría Johannes Kepler, que fue un gran astrónomo alemán, pero este hombre nació en 1571, imagínate lo que era ser astrónomo en esa época que no había nada. Estaba todo el día. ¿Cuál fue el descubrimiento de Kepler? A ver. Porque quiero ver qué aportó este hombre a la ciencia, el descubrimiento, en aquellos años. Porque recuerden que para salir al mar en aquellos años, ellos se llevaban por las estrellas. Claro, y después tienen la brújula y el astrolabio. ¿Qué es el astrolabio? En México, en México había una monja que era Sor Juana, que en ese momento era Juana. Sí. Y ella, la Inquisición, Juana leía en latín, era bueno. Y entonces, cuando la castigan y la confinan, porque ella escribía poesía aparte, lo primero que le sacan es la brújula y el astrolabio, porque decían que no eran elementos de Dios. ¡Oh, Dios! Su estudio determinó, y estudió que hay más planetas, la conclusión, que hay más planetas que estrellas en nuestra galaxia. ¿Pero cómo lo podía estudiar? ¿Cóles lo vio? ¿Pero con qué? ¿Y las habrá contado? No, chicos. ¿Qué existía en esa época? ¿No existía nada para ver? Sí, lo que existía eran las matemáticas. Todo era en base a cálculo matemático. ¡Qué genios! Claro. Ellos veían las estrellas que estaban, a qué distancia estaban, cómo tolaba el viento, dónde estaba la luna y qué sé yo, empezaban a medir, a hacer ecuaciones y sacaban lo que podía llegar a pasar. ¿Y a panzar arriba? No, pero hay gente que... Chicos, me da una ternura, porque no tenían nada. Mira, mil quinientos y pico, ¿qué habría? ¿Una regla, un lápiz? Nada. Una carbonilla. Sí, nada. Todo es demencial lo de esta gente. Pero mira, acá busqué el astrolabio... Yo cuanto más atrás voy, me parecen más genios todavía. ¿Qué sí? Lo de Leonardo, chicos, lo de Da Vinci. Bueno, él tiene dibujos, después es lo que evoluciona en un avión. Sí, un helicóptero. No podés creerlo. El astrolabio es como una brújula, pero de longitud, de latitud. Claro, pero en vez de marcar el norte, te marca la posición de los astros. Pero es del siglo VII, VI. No, 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 no. No me da la cabeza. 600, nena. No me da la cabeza. Bueno, con eso salía en el mar. Y le ir a... Podía fallar porque Colón arrancó para otro lado. Caso menos llegaba. Sí, quería ir entre ríos y fue a... Pero por lo menos llegó a algún lado. A Santa Cruz. Claro. Buen día, 6 y 49. Donde quiera que estés, te saludamos. Sos parte de esta familia radial. Suscríbanse al canal de La Cien. Se van sumando a La Cien FM en YouTube. Qué lástima, no traje el rascarrasca hoy. Que te sale bien en este tema. Bueno, estamos en este mes Regalando de Todos Este mes va a la séptima casa de Vivienda Roca Las motos que tenemos, la 150 de Bayash Claro Las bicicletas de Top Mega Tenemos las herramientas de Ángel en Alámbricas Hoy tenemos de todo, camisetas de Boca, River, todo Ya, eh, ponés en Twitter el hashtag Numerales Club de Moro y puse el tweet Si no te anotás en la última foto que puse en mi Instagram Arroba Santi y el Moro en Instagram Los de Instagram tienen donde anotarse Y si no en YouTube, hoy regalamos por todas las redes Qué bueno Nunca regalamos en Facebook Que se van a enojar los de Facebook Viste que todo el mundo se enoja acá Eso es lo bueno O que manden su mail En el Club del Moro O la carta ¿Se acuerdan la carta? Las cartas Las cartas Código postal Mansilla 2668 Buen día Bueno, un fin de semana que va a estar muy, muy caluroso Y después baja estrepitosamente la temperatura Vamos a tener hoy, Santi, 32 de temperatura Seguro la térmica un poco más arriba Mañana 34 Hoy es viernes, sí Mañana sábado 34 El domingo baja la temperatura Pero baja de bajar con lluvia 20 solamente la máxima del domingo Y el lunes más frío todavía Vamos a bailar Hola Hola Hola, ¿me pasás con un mayor? Sí, yo tengo 80 años No sé qué más mayor que eres Ay, perdón, señora, disculpe No, porque Muy corto Donde quiera que estés Te saludamos Mucha gente en la ruta ya, ¿eh? Porque sí Se viene un fin de semana largo Claro Claro Carguís Vaya despacio Hoy jugamos en un rato con John Fuse, ¿eh? Uy, sí Viste la temática Hoy tenemos clásicos de joda hoy, ¿no? Sí Bueno, droga y ventilación Solídense en fabricación y venta Artículos de ventilación Campanas de cocina, domésticas, industriales Ventiladores, motores eléctricos Consultalos Si estás armando un local Una fábrica para tu casa Consultalos los mejores A droga y ventilación En a droga y ventilación las campanas son Maraldi La mejor campana extractora y decorativa para tu cocina Espectacular Descuento del 30% en la compra de cualquier modelo Maraldi En el local de a droga y ventilación Comunicate ya a su línea directa Llamando vía WhatsApp al 11-6788-3620 O ingresando en www.adrogueventilacion.com La dirección es Hipólito Yrigoyen 12286 en Adrogué Bueno, si buscan alquilar a garantías de FINAER Que es la solución para alquilar ese lugar que tanto querés que soñaste FINAER es tu garante Ahora sacar tu garantía para alquilar es mucho más fácil La podés pedir hasta por WhatsApp las 24 horas Anota También podés visitar la web FINAERSA.com.ar Sí, ya sabés Para alquilar tenés FINAER Tenés garantía FINAER, tu garantía para poder alquilar Con FINAER todo será posible Escribile ya al WhatsApp 11-6842-5100 Y chateamos FINAER La mejor garantía para tu alquiler En Colonia Express se cruzan historias Los que vienen con los que van Los que viajan con amigos, familia, mascotas O compañeros de aventuras Colonia Express Se cruzan los que compran fuerte Con los cazadores de ofertas en el free shop Los que cruzan con el auto Con los que llevan su bicicleta a todos lados En Colonia Express se cruzan miles de historias Cruzavos también Colonia Express Somos la mejor forma de cruzar Si necesitas efectivo en Creel Te podés llevar tu préstamo de hasta 2 millones de pesos Y empezás a pagar en enero del 2025 5100, el 2025 Acércate a cualquier sucursal del país Y consulta por los planes y promociones Que Creel tiene para vos 2 millones de pesos en el acto Con mínimos requisitos y muy rápido Pedilo hoy y comenzá a pagar en enero de 2025 Sí, en 2025 WhatsApp al 11-26-55-9999 Tus 2 millones de pesos te esperan en Creel Anota, 11-26-55-9999 Te llevas el dinero hoy Y empezás a pagar en enero de 2025 Ver bases y condiciones en Credil.com Credil, el mejor préstamo siempre Bueno, Cimes desde hace más de 53 años Que es el agua que elegimos los argentinos Porque tiene la mejor relación precios que le da el mercado Son los mejores, el mejor servicio, los mejores productos Siempre recomendamos Cimes Ahora también Cimes y Elo Y sigue el 2x1 en Botellones Ingresá a las redes sociales Cimes Central Y enterate de más También podés colaborar con la cooperadora Del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez Escaneando el código QR de las tapas de los botellones Y haciendo tu donación Todos los productos Cimes están elaborados Con altos estándares de higiene y calidad Y auditados bajo normas ISO 9001 y 14001 Cimes, pureza bien protegida Mándale, escuchá Siempre haces, si toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Las manitos arriba, vamos Siete de la mañana, nueve minutos Quince de noviembre En un rato jugamos con el juego de las canciones ¿Vale, Bajú? Vamos, sé Vamos, sé Alguna vez queremos perder, en serio A oficial tránsito Rodo, el nuevo lubricante para votos De YPF Choque en General Paz A unos 500 metros antes de venir San Martín Sentido Río de la Plata Cargados todos los accesos Choque en Sarmiento Y Uriburu Trenes, Sultes y Premetro Funcionan con normalidad Bueno, hoy es un día muy especial Porque estamos ante el día De limpiar la heladera Sí, limpiar la heladera Tiene un día Sí ¿Cada cuánto tiempo Le hago una pregunta A cada uno de ustedes? Les hago, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo Hay que limpiar la heladera? María Eugenia es la especialista Todo el tiempo Se limpia la heladera No, pero limpiar la heladera Que la limpias Que sacas todo Sí, sí Por mes Depende Yo la limpio todo el tiempo Escuchen Limpiar la heladera Se debería hacer Cada un mes O a lo sumo Cada dos meses Sí Pero limpiarla a fondo Sí ¿Qué es limpiar a fondo? Sacarla a las parrillas Claro Igual muchas heladeras De las más nuevas No se congelan No Pero ¿Cómo? No frost La no frost Pero las heladeras comunes Que se congelan Si no la descongelas Y todo Llega un momento Que no te entraba nada En el freezer No tener freezer directamente No, el otro día En la casa de mi hermana Le abro el freezer Y parecía el glaciar Perito More Claro No entraba Pero ni siquiera nada Tenía las cubeteras Y no entraba más nada Pero ¿sabes por qué es eso? Quería meter el helado Quería meter el helado Infancia también ¿Puede ser que ande mal? ¿Tiene freezer? Sí Bueno, es porque abren y dejan No, no, no Sí No, es el tipo de heladera No, no es que ande mal, chicos No, no Me lo explicó el técnico Por eso La heladera común La heladera común Que son la gran mayoría No es la más nueva De los últimos, no sé Siete, ocho años Empezaron a venir cada vez más Heladera no frost No frost es justamente eso Claro Es un sistema que genera Como un viento Un ventilador dentro de la heladera Que eso hace que no se congele Es el ruido molesto Cuando Y de repente se apaga Y vos decís Mira, era la heladera Bueno Cuando Cuando no tiene eso La heladera tiende a A hacer hielo Y con el paso de las semanas Se pone La escarcha se transforma en hielo Y el hielo ese En casa se ponía un ventilador Sí, bueno Para descongelarla Claro Que bueno La mía venía No, había que Es peligroso Pará Había que desenchufar la heladera Una vez por mes Dejabas que se Empiece a descongelar Y la limpiabas toda Sí Mucha gente con el cuchillo En el freezer Ajudeaba el freezer Era un peligro Porque se rompía Yo le gritaba Mamá, no entra nada Bueno, iba Estaba, estaba, estaba Con el cuchillo Ahora sí Bien, gracias Mi infancia Mi infancia era El freezer La de todos Cuando éramos chicos El freezer ¿Congelador? Sí, pero la gente Muy arriba Tenía un freezer Aparte La heladera Tenía congelador Y yo cuando me mudé Me compré una heladera Entonces Se les ha sido Como una escarcha Que yo Entonces yo llamo De inmediato Digo Fui a estafada Mándeme un técnico Entonces el señor Me dijo ¿Sabe qué pasa? Usted abre el freezer Y lo deja abierto Un tiempo Y ahí En el choque De temperaturas Es que se le produce La escarcha No es que la heladera De mal Es usted la que andaba Por eso Pero la no frost No lo hace eso No lo hace Es no frost Pero lo que te estoy diciendo Es que yo le dejo Le he dejado Más tiempo abierto Y en el choque Me lo dijo El técnico Si es no frost No te puede hacer Y aparte Es una persona sola Voy a decir Viven ocho No te puede hacer Hielo en la heladera Si la heladera Pará Si la heladera No frost Te hace hielo Y más a una persona sola Es que algo anda mal Tiene pérdida de nitrógeno Claro El marido y mi mamá Es técnico en refrigeración Bueno Viste Hay un zorro para todo Bueno escucha Cada uno Cada dos meses Se lo suma Hay que limpiar la heladera Uno no se da cuenta Pero la heladera Cuando te pones a verla En detalle Es un ajo Junta mucho mugre Ay si Porque además Se chorrean las cosas Sacan algo Y se chorrean Y lo dejan ahí Los cajucos Se pudre alguna verdura Tapas mal una gaseosa Y se chorre Y va cayendo Agarras algo apurada Y cae un pedazo de dulce De una torta Es un ajo Un cajón de verdura Y fruta Es muy interesante De frente Está bárbaro Y cuando lo quisiste agarrar Abajo está todo Lo pongo de la misma manera Para que lo limpie el detrás A mí me da mucha bronca Tirar cosas que se me echaron a perder No lo puedo Me cuesta mucho Prefiero comerme las vencidas ¿Qué? ¿O qué? No Le tienen que poner Una fecha determinada Dar un tope Pero tiene unos días más de changüí Claro Hay que tener cuidado igual Hay que tener cuidado No Según el producto Depende los días que te puedes pasar Yo meto dedazo Pará Lo que sí es cierto Te meto dedazo Sonó raro Pará Lo que sonó Lo que sonó fuerte Lo que dijo Edith Tiene razón Que uno toca la textura Sí Un poquito Y también el olor Los lácteos Si están mal Es muy alcahuete Un olor encantoso Imposible Al toque te das cuenta Está vencido O sea pasó la fecha de vencimiento Y no tiene Está bien de textura y de color Mande ¿Cuántos días? Un yogur por ejemplo No Si pasa una semana Si está cerrado No pasa nada No pasa nada El tema es si está abierto Yo también lo dejo Pero si está cerrado Un mes más Un mes más Por lo menos De la banca ¿no? ¿Y los medicamentos? Yo ni los miro El vencimiento Yo no tengo tampoco La costumbre de mirar El vencimiento Menos de la medicación Lo que se decía Que el medicamento vencido Perdía el efecto Sí Eso es cierto Pero no Digamos Es que te va a hacer mal Claro Pero no es que hace mal De hecho yo creo que Cuando presentan un medicamento Algo que tienen que comprobar Es que eso Cuando se vence No te intoxica No te hace mal Claro Seguramente está dentro De los controles ¿no? Yo tengo un problema Con mi hija Yo no lo miro Y mi hija más chica Mira el vencimiento Siempre Dale Amparo Le digo Cómestelo igual No pasa nada Mamá Es que los chicos Miran mucho eso Pero ¿sabes por qué? Hubo un momento Y es extrema con el vencimiento Mis hermanos le pasa lo mismo Hubo un momento Parece que en TikTok Empezaron a No sé Hubo una movida Con eso Algo pasó Y hubo una movida con eso Y todos los nenes Mirando el vencimiento Igual más allá de TikTok Toda la vida La miramos todos Sí Yo no Yo creo que antes Víamos mucho mejor Entonces por ahí Ahora no lo ves No Yo no lo miraba el vencimiento Por eso me da bronca Cuando ella mira el vencimiento Antes no tomábamos remedio ¿no? Ahora estamos más cerca De tomar remedio Claro Ahora tomamos más remedio Y tiene que hacer efecto En una casa que yo vivía Yo lo único que tomo Es Ibu Si me estoy muriendo Y 400 Pero vos así como que Sí En la última instancia Pero de última instancia Yo soy igual también Yo no puedo tomar nada Nero medicamento Yo no sufro Y mi hija Yo tengo la suerte Que mi hija tampoco Tuvo mucha fiebre A lo largo de toda su vida Entonces se me vencían Los antitérmicos En la heladera Se me vencían Tomalo igual Le decían No pasa nada No mamá No se puede tomar Te vas a sentir bien Es cuestión de feta Bueno escuchen ¿Cómo limpiar la heladera? A ver Primero las puertas Sí Los estantes y cajones Darle bolilla a las bandas de goma ¿Viste la goma de alrededor? Sí Burlete El burlete Junta con un hongo El burlete, claro Tenés que poner vaselina El burlete ¿Cómo vaselina? Claro Le ponés un poquito de vaselina No sé qué Claro Y cuando se te vence El burlete Se cambia Se cambia Bueno Las rejillas también Obviamente Y el interior del freezer El freezer si lo tenés que Se te congela mucho Que descongelarlo Mes y medio Más de un mes y medio No te va a durar Va junto a olor Hay una Algunas heladeras tienen Como en la parte de atrás Donde está la temperatura ¿Viste? Muchos ya la tienen en la puerta Tienen como si fueran Dos toboganes Muy finitos Este Fíjense Algunas tienen ¿Para qué? ¿Para qué están? No sé para qué Algo con la temperatura Sí Como en la parte de atrás Sí, yo vi eso En la pared de atrás Sí Tiene abajo una especie De receptáculo Que junta cierta condensación Que no sé qué es Claro No sé para qué es Eso hay que limpiarlo Porque vive sucio Hay algo ahí que no sé Cuando yo era chico En mi casa ponían Adentro de la heladera Una Una manzanita Colgando un limoncito Claro El carbón El carbón No casi sacaría el olor Desodorante Era un desodorante No era con carbón Era como si fuera Una manzanita de plástico O de un limoncito de plástico Parecido al pinito del auto Claro Se colgaba ahí adentro No la que hacía ruidito Que tenía carbón adentro De hecho a mí No me gustan Las jarras Viste que la gente Pone la jarra de agua En la heladera Sí Que no se tapa No Porque toma gusto Gracias, sí No, es un bajón Toma gusto Es horrible Está re excitante Sí, pero lo toca Le toca la fibra No, porque en la casa de mi mamá Pone la jarra Y yo cada vez que voy Está fea esta agua No, como va a estar fea Tiene gusto Tiene gusto A heladera A heladera Veo No puede ser que cargué ante ayer No, cargaste ante ayer No la tapaste Y es horrible Tienen que tener todo tapa En la heladera Porque si no tiene Toma gusto Es como cuando pones Por ejemplo, no sé Dejaste macerar una carne O pones las milanesas Eso lo tienen que tapar con algo Claro Si no tenés el papel film Le pones una bolsa de plástico O algo Pero para meterlo en la heladera Porque si no te contamina Toda la heladera Contamina todo, claro El pescado Sí, pescado Las carnes Me muero El pescado te llena el olor El queso se te pone feo Se te seca Se te seca Todo lo que sea queso embutido Y todo lo tenés que envolver en algo Porque se seca Y aparte da mucho olor Por ejemplo, vos haces una ensala de fruta Sí La jaja destapada Y la metes dentro de la heladera Mucho tiempo Te oscurece la fruta primero Y también después le metes al lado un pedazo de carne Un pedazo de algo con Claro, la heladera de navidad Que conviven todos esos sabores Por eso hay que taparlo con algo Para que no te llene de olor Te contamina la comida Hay tantas cosas Desde las tapas de silicona Bueno, el film Para aislar la comida dentro de la heladera En el miles de cosas Está carísima el film El otro día compré Casi me agarró Y la mejor manera De ir a once a comprar por mayor Por mayor no cuesta nada El rollo grande Las tapas de silicona Yo compré uno que es para restaurantes Viste Claro, grandote Enorme Cuando te pueden hacer la cuenta No te cuesta nada Claro, pero por eso el secreto Está en que sea de mayorista Lo que pasa es que Tu familia es chica Cuando vos es mucho más fácil Pero igual La mejor manera de guardar el film Es adentro del freezer ¿Ah, sí? Claro, para que se despegue rápido ¿Viste, sí? Pero no te entra No, bueno, si se parás Si vos compraste el industrial Son veinte Estás después dos horas peleando A ver cómo lo engañas Lo dejás afuera Lo dejás en el freezer Olvídate, gracias El lunes me cuentan ¿La verdad? Cuando yo iba al mercado de abasto No, al mercado de abasto no Al mercado central Comprábamos las pechugas Todo así en cantidad Y ahí también se consiguen Los separadores Todo eso a muy buen precio Pero tenés que hacer la compra El separador es espectacular Claro, pero en el mercado Vos vas Para mí la milanesa Las hamburguesas Vos vas hacia las distintas naves Sí Y hay en una Que venden cosas de limpieza Claro Entonces ahí comprabas directamente El separador Que es genial para frizar Bueno Hay que limpiar la heladera No va a ser la pregunta No la haga A cada uno de ustedes No la hagan No la hagan No la hagan No la hagan No la piña Un día hermoso Porque la compañera Edith Hermida Va a quedar lastimada Yo no la limpio la heladera Básicamente Una beca ¿No te compraste una heladera muy arriba? Dijiste Sí, me compré una heladera muy arriba Porque tuve muy malas experiencias Con heladeras anteriores Que me compré medio pelo Entonces dije Ahora me voy a comprar una muy buena Una muy buena Una muy buena Entonces la limpio Cada vez que abro la heladera Y de repente cierro Y viene como Queda como una baranda ¡Ay, qué olor! Digo Hay que limpiarla Hay que limpiarla Y entonces de repente Es como vos Como la dueña Claro Mientras no huele No se limpia No hay heladera Que no se parezca a la dueña 721 Buen día Ahora si querés conocer una persona Mirá la heladera No, no, no Igual Santi Mi heladera está vacía Y yo no tengo nada vacío Pero la heladera Si yo hubiera solo también Sos hueca La heladera del soltero es Es una pena No, yo no tengo nada vacío Ese medio limoncito Solo atrás Seco Seco Más fácil No se abre heladera ajena tampoco Si vos vas a una casa Se pide permiso Se pide permiso Se pide permiso Eso me dijo un novio Sí, eso es como No sé Bajarte de una pacha El otro día hice Inventario de freezer Tengo en la heladera Algunos imanes Y todo eso Y un papel que puse No sé A la derecha En el primer piso Obviamente patitas Frutillas en un tupper Para smoothie ¿Qué? ¿Lo tenés escrito? Sí, abajo Porque viste vos decís Ahora ya está desordenado de vuelta ¿No? Me dice Vero Ordená Me dice ¿Hiciste el papelito? ¿Por qué no ordenás? Pero bueno Entonces podés decir Che, ¿hay hamburguesas o no hay hamburguesas? No te imagino vos a la tarde Haciendo un stock de Sí ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? No, no tengo mucho tiempo Pero Trabajo un montón Ordenado Gano tiempo Porque después Compro pechuga de pollo Y digo Uy, mirá Tengo todo el día ¿Pero qué tenés una heladera tan grande Para encontrar las cosas? No No Pero te tenés que hacer un inventario ¿Qué tenés? No En el freezer La heladera no En el freezer Pero imaginate la gente que labura en la farola A veces Freezer Claro Pero tengo el papelito Tengo el papelito ¿Qué es freezer? ¿Es un freezer aparte? No, no El freezer del heladero Muchas veces Chico Usted porque no lo ordenan Andame el papel Vero Si está escuchando Hay una persona en la casa Que se ocupa de ordenar el freezer Cuando vos no ordenás el freezer Te parece Pero para hacer una lista Y no encontrar las cosas No, no hacer una lista Pero si Vas ordenando para Claro No, no No, no No, no No, no No, no No, no Porque muchas veces queda No sé Un pedacito de carne en un costado Una pechuguita de pollo En otro costado El otro día hicimos verdura Y después congelamos En una bolsita Pero Entonces Pero pará Entonces Vengo Y yo digo Pero imaginate al Alfredo Cotto Haciendo el stock Bueno, que lo haga Mucho De la mercadería Me dice Luca Que están reventando el conmutador Apoyándome Apoyándome Pongan todos los pensajes al aire Vos me decís que tiene un freezer gigante Que se yo Bueno Decía anotar Bueno El pollo quedó acá La 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 No sé si para anotar Pero sí tiene que tener un orden Pero mandá la foto Muchos Igual no hay tanto en mi freezer ¿Qué querés que haces? Vos le tenés que pedir al ¿Vos tenés que pedirle al universo? Sí, un freezer No, no La heladera Que te hace eso Directamente ¿Que te ordena? No Ahora 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 hay una heladera que Hay heladeras que tienen computadora Claro Y tienen pantalla Y hay heladeras que vos te contactás Directamente Podés estar en el super Y ves con el celular Podés entrar en la heladera también ¿De verdad me decís? Tenés que pedirle al universo ¿De qué te falta? Sí, yo necesito eso En la Samsung Sí, claro Tenés que vender la casa Para comer en la heladera ¿Qué van a mandar? Y vivís adentro de la heladera Claro Y esta es genial Y esta tiene la pantalla Atach Entonces vos ponés Y cuando vas acá Después te dice Edith no hay queso rallado No me encanta Bueno, 7 y 25 minutos Buen día 15 de noviembre Chicos Pero mediando el mes Con premiazos hoy Sí señor Claro Tenemos absolutamente de todo Combos Piccadeli Y Cremolati Los premios de Barrasa La gift card De las margaritas Las campanas de cocina Amaraldi Adrogué Ventilación Los de Itura Colonia Gentileza de Colonia Express Los calzados Cobalto Las bordeadoras de pasto Inalámbricas De Engel Herramientas Y las camisetas titulares De River y Boca Gracias a 7Sport Escucha bien En Twitter Pones el hashtag El Club del Moro En Instagram Vas a la última publicación En el feed De ArrobaSanti del Moro Y comentás Y además en YouTube Te suscribís Al canal de la sien Y le das Like Hoy No te quedas afuera papá Hoy Te convertís en héroe Con estos premios 7 y 26 Qué lindo se ven El fin de semana Chicos Fin de semana largo Claro E igual el lunes Estamos acá Sí Bueno ¿Cómo sigue el tema De la selección? ¿Juega acá? Sí, claro Ya volvieron Bolo Charter Apenas finalizó El partido Conferencia de prensa Habló de Paul Se llamó silencio Lionel Messi El único que hizo Referencia al partido Que fue Un encuentro Flojo Reconociendo Que Paraguay Tampoco que nos llevó Nos metió en un arco Nos pasó por arriba La verdad Nos ganó bien Es cierto Pero Argentina Jugó mal Tiempo para mejorar Distintas publicaciones Los jugadores Ya en la madrugada Daban cuenta De un paso atrás Pero la oportunidad El martes En la bombonera De mejorar De mejorar Frente a Perú ¿Sabes lo que no me gustó? ¿Qué no te gustó Gonzalo? En un momento Si lo podemos cambiar No los hinchas de Paraguay Empezaron Ole, ole, ole ¿Cómo le vas a cantar? Ole la selección argentina Campeón del mundo Le están ganando Iba uno a uno el partido Todavía no habían Una situación también inédita Le ganaron a Mejoraron mucho Jugó bien Paraguay El 10 de Paraguay Estuvo Sí, el gol también Pero pelota parada Con poco tiempo Y menos recursos Porque Argentina Tiene un plantel Mucho más ¿Qué les pareció? Horrible No, usted Usted No, duele Me duele En la cabeza Se puso lana blanca ¿Con qué le hicieron Las trenzas? Qué horrible ¿Las ya las tenía? No, se la había sacado Era eso nueva Pero pará Nunca tuve eso Igual cada uno En su cabeza Hace lo que quiere Aparte Él tiene mucha Este, para mí Él tiene pelo Con mucho rulo Tipo mota Él no quiere su pelo Con la trencita Se lo disciplina Tiene trauma Con su pelo Para mí No duele eso Tan tirante Eso quería preguntarle Nunca me hice trenza Re duele Re duele Es raro El día que Todo lo que vos Te pongas en la cabeza Duele Pero escuchá Con el correr de los días Salvo que se lo haya sacado Pero pará ¿Él tiene pelo tan largo Para trenza O es algo que está puesto? No, no El día de anoche Estaba mezclado con algo Para mí te ponen Se compra el pelo Sí Se blanco Estaba mezclado Muy ancha Era muy ancha la trenza ¿Quién tiene tanto pelo? Mi hija Se lo hizo en Colombia Fueron y se pusieron pelos Y pelo Con el pelo de ella Te dan otro pelo Claro Y para dormir Es súper incómodo Y ella se lo sacó ¿Por qué te lo sacaste? Te quedaba divino No, es insoportable No se aguanta ¿Cómo te bañas? ¿Y costi vos Hago así Como de pol? Lindo ¿Te imaginas? Y con esas rayas ¿Qué sé yo? Como un pigolver Te lo podés hacer largo O fíjate que cuando Él se lo hizo Con su pelo Aparentemente Las trencitas Eran finitas La de anoche Parecían cordones Entonces Algo Con algo En Sanchoes Es fácil Te lo hacen en la playa Viene Y dice ¿Le hago más Sacan los pies? No ¿Qué quiere trencitas? No Claro Y pasan Y pasan ¿Sabés qué? Si tiene eso Por eso que yo no me lo puedo hacer Pues te corta todo el pelo Claro Para sacártelo ¿Y cómo te sacás? Con mucha paciencia Te destrenzan Pero Pero el tirón Es Yo en Miro igual La onda que le pone Porque eso lleva mucho tiempo Y mucha dedicación Se ve que le encanta igual No Igual Él es un fallonista Absoluto Siempre busca innovar Sí, siempre No solo en cuanto al pelo En cuanto a la ropa A la ropa también Me revierte eso Aparte Lo recritiquen En él se caga de risa Por tan nada A mí lo hace a propósito Y ya En el viaje Voy a venir Tomá Con otra cosa Le gustaba Sí Pero La verdad que anoche lo veía Y digo A la mierda Qué cosa esto Debe de oler un montón Un mano a mano Que era el Ese mano a mano Esa corrida Me parece que el último toque Le demostró que no es delantero Y se va por arriba el travesaño Pero bueno Juego mal Puede pasar Es cierto que estamos Ante una situación No digo crisis inédita Ni nada Pero sí en cuanto a los números De los últimos cuatro partidos Argentina ganó uno Y en el ciclo Scaloni Nunca la selección argentina En tres partidos de visitante No había conseguido ¿Y cómo seguimos en la tabla? Primeros Primeros Necesitamos Necesitamos ahí un Un estímulo Sí, algo Bueno, siete y media Vamos a Argentina siempre Vamos, siete y media Los chicos rumbo al cole Buen día Hola chicos Mi hola para hoy Para Inara Que es mi tía Que cumple años Besos, chau Que los cumpla muy duro Mi hola de hoy Es para 25 de mayo Que hace poco Fue nombrado Capital del carnaval Un beso a toda Mi familia de allá A todos los 25 años Soy Eugenia de la Plata Eugenia, ¿cómo hace poco? Hace millones de años, querida Vamos Buen día El peder Moro La cebra Mi hola para hoy Es para mi marido Somos de Quilmes Mi nombre es Magalí Nos escuchamos todas las mañanas Nos reímos todo el día Así que mi saludito Para hoy Es para nosotros Que salimos A hacer el reparto de pan Un besito grande Un beso Los ricos Seguimos un manoteo a la bolsa Pan calentito Buen día Buen día Mi saludo de hoy Es para mi Argentina Querida Que tanto extraño Me acompañan todas las mañanas Les mando un beso grande A ese equipo Soy Sole Desde Alicante, España Alicante, España Un beso Buen día Chicos Mi hola de hoy Es para mis hijos Eugenia, Mateo y Ernestina Que los escuchamos todos los días Camino a la escuela Les mandamos un beso grande Mi nombre es Denise De Resistencia Chacó Besos Denise Buen día Club del Moro Mi hola de hoy Es para Fernando Carlos Fernando Carlos Soy tu fan Sería así Saludos Esta es la mujer Es de Berito Se viene el programa La trasnoche Lesión Hola Santi Hola Mesa Bueno mi hola de hoy Es para todos ustedes Que me alegran el día Por las mañanas Acompañándome Así que les mando Un abrazo enorme Gracias por estar Y se los quiere mucho Sigan así Miguel de Burnham Eso Miguel Hola amigos de Club del Moro Soy Roxana de la Rioja Y mi hola de hoy Es para ustedes Que hacen que cada mañana Me levante con una sonrisa Y comience el día bien arriba Gracias Gracias Genios Gracias Lo grabó en 1.5 Sí Rápido Buen día Buen día Buen día Este hola Es para todos ustedes Un equipo espectacular Santiago del Moro Una mesa que todos los días La escucho Es increíble Que existe una radio Que tenga tanta energía positiva Empezando a laburar Llevándole del colegio A full time con todo Arriba a las 100 chicos Vamos Vamos Santi Buen día equipo Soy Natalia De Adroguen Este buen día Es para mí Que odio el frío Lo odio Tengo que ir a trabajar Dos horas y media de viaje Es mucho esfuerzo Pero bueno Con ustedes se hace más sencillo Gracias chicos Por todas las mañanas Los quiero Besos Besos mi amor 7 y 33 Estamos llegando a fin de año Chicos ya Estamos eh Estamos en fin de año 46 días ¿Cuánto? 46 6 domingos para navidad Diciembre para mí es como un día largo No es ni un mes No diciembre es hasta el 15 Después del 15 es una Sí Bueno escuchen esto En Suiza se duchan 6 veces con el mismo agua Sí te creo Muy bien Vieron que acá No tenemos que gracias a Dios Debemos cuidarla Problemas con el agua No Sí Por ahora Por ahora Vieron que cuando éramos chicos Todo el tiempo Nos decían Cerra la carilla No en un futuro Las guerras van a ser por agua Las guerras van a ser por agua Sí Viste nosotros entendíamos eso Claro hay naciones Hay países Que no tienen agua Entonces tienen que buscar La manera De aprovechar lo que tienen Y sacarle el máximo jugo posible Claro ahorrarla Pero al máximo Sacarle jugo al agua Escucha En Suiza Hay un sistema De ducha Que permite reutilizar el agua Hasta 6 veces Mantiene su frescura Y calidad Esta tecnología puede ahorrar Hasta un 80% de agua Y energía en cada baño Claro es un sistema De filtrado Claro Primero vos te bañás Eso pasa a un recipiente Se filtra y se eliminan Pelos, residuos y sólidos Después pasa a otro lugar Que se esteriliza Después se la Es como que se la pausterizara Claro Porque es hipercaliente Y después se la mandan a frío Claro Es como que le hacen Un tratamiento Después le ponen químicos también La renuevan La renuevan La reviven Y la vuelven de vuelta A utilizar Es que deja la bañera llena Y se mete 17 veces Este proceso Lo hace 6 veces Esta máquina Y después Finalmente la tira Está impecable entonces El agua Sí 6 veces 6 veces 6 veces Sí Es como que Lo que gastás en una ducha Te podés dar 6 Claro A mí me vendría bien Yo que me baño 3, 4 veces por día Igual acá un día Viene una amiga mía Que vivía afuera Y me acuerdo que Escuché cuando le decía Alguien Estaban cerca del baño Claro Nosotros estamos en un lugar Que la persona acá ¿Qué hace? Va al baño Abre la ducha Y se va Se va Rarísimo Eso nunca lo entendí Una locura Entonces que la pibia Se planteó y dijo ¿Qué estás haciendo? No, estoy esperando Que se caliente Eso no existe En ninguna parte En ningún lugar Del mundo No El agua se cuida Porque es súper escaso No existe De hecho En los lugares Se recicla El agua del inodoro De la ducha Pasa el inodoro Pero la ironía Es que el agua Que ahorre sacándole Llega a la gente Que la necesita Y porque cae Pero igual Deberíamos tomar conciencia Yo cuando Pero no sirve Igual Tenía Ahora falleció Tengo un tío en Nueva York Que yo lo fui a visitar Bueno y es escaso Hace muchos años Claro Y yo cometía un error Me ponía a lavar los platos En la casa de él Y mi prima me dijo Cuida Lo hacía mal yo Y él no me decía nada Porque yo estaba de visita No voy nunca Entonces me dejaba Yo abría la canilla Me ponía a lavar los platos Imagínate lo que era el espectáculo Dice lavando los platos Lo hacía para quedar bien Porque yo estaba ahí Y dije Vamos a lavar los platos Lo mínimo que podía hacer Me levantaba Lavaba los platos Abría la canilla Y la dejaba correr Y a mi tío la agarraba Como medio Taquicardia Taquicardia Porque es carísimo El agua allá Y nosotros que nos lavamos los dientes Y abrimos la canilla Sí La dejaba corriendo Acá con la actualización De tarifas Y los aumentos El agua Dejó de ser barata Sí, pero no hay medidor No hay medidor No hay medidor No es conciencia Claro Para generar conciencia Es que te midan La cantidad de agua Que vos gastás Chico, nosotros lavamos Los pisos de la vereda Con agua potable Sí Bueno Es una locura Los encargados Es un encargado Y un encargado Todo No, bueno Pero Todo Cuando estamos viniendo A trabajar Gente de laburo Se levantan a la misma hora Que nosotros Y están lavando la vereda Sí Me sorprendió saber Que hace ya bastante tiempo Que acá tenemos edificios Que cuando se diseñan Se los hace con criterio Este Ecológico En el sentido de que Están preparados Para recibir el agua de lluvia Y direccionarla Para poder utilizarla Para este tipo de cosas Por ejemplo Yo no sabía Hace ya bastante tiempo Mirá Mirá que loco Sustentables son Claro Sí Se le está dando mucha bola Mucha bola eso Sí Y es cierto que nosotros Tenemos No en todas las zonas Pero en muchas zonas Aguas muy buenas Y sí Y te lavas los dientes Dejás la canilla abierta Todo el tiempo Y lavas los platos Dejás todo el tiempo La canilla abierta Claro Y te vas a una ducha Y abrís la ducha Y te vas Nosotros tenemos más conciencia Porque ¿Le dijiste en el campo? No, Santi nunca Que venimos de lugares Que no hay Que no hay clacas Claro Que tenemos pozo Nosotros cuidamos el agua Para no tirar al pozo también Claro Entonces tenemos mucha conciencia de eso Y agua de aljil ¿Han tomado? Sí Sí Y de lluvia Claro Córdoba es una provincia Que sufre mucho de la sequía Y también la fe de agua Claro Pero Al contrario De muchas otras provincias Están los diques allá Claro Que es lo que también produce energía Pero el año pasado El dique San Roque Que es como uno de los diques Más conocidos Que está Siendo para Carlos Paz Por una ruta Se veía el Estaba seco Sí Se veía el No sé cómo se dice La estructura Eso La tierra Claro Imagínate que en una época En Córdoba Era un espectáculo En el dique San Roque Habrían una compuerta Y salía Y se decía La cola de la novia Y era una cosa turística Claro Entonces Sufre una sequía Hace varios años La provincia en sí Pero tiene diques Muy importantes Está en Valse Que es el dique Piedras Mora Está en el lago San Roque Hay muchas Muchas cosas Bueno Buen día Buen día Buen día Hay que cuidar el agua La arena bebe El tránsito ¿Cómo está? Actualizamos La información del tránsito Choque en Sarmiento Yoriburu Recordamos el choque En General Paz Unos 500 metros Antes de Avenida San Martín Sentido Río de la Plata Están cargados Todos los accesos Trenes, subtes Y premetro Están ok Bueno escuchen No regalamos camisitas De boca De River Las titulares Tenemos las máquinas Son bordeadoras Las de hoy ¿No? Claro Las inalámbricas Escucha Bordeadoras inalámbricas Es el sueño del pibe Sí Nunca supe mané A mí me levantaba La puerta del pasto Escucha De Ángel Espectaculares En este mes regalamos Las casas Las motos Las bicicletas Tenemos de todo Ya te anotás en X Ahí puse el tweet El Xazo Con el hashtag Numeral El Club del Moro Si no Si no En un rato Vamos a regalar premios En YouTube Se meten Las 100 FM Se suscriben en YouTube Y si no Para los de Instagram En arroba Santi El Moro Mi Instagram En el último Posteo del feed Ahí En la foto Tomé de GH Y ponés ahí abajo Y te anotás Y te regalamos premios Ahí también Premios todos los días Mañana sábado También estamos Y hay premios También eh Qué manera de regalar Cosas chicos Bien Todos los días Cada vez más Bueno escuchen ¿Qué significa Que una persona Interrumpa las conversaciones Siempre? Según la psicología ¿Vieron que hay gente Que te corta El chorro? Y te deja Te deja así ¿Viste? Pues es que hay gente Que de hecho nos pasa mucho Que en el programa Pero hay gente Que en la vida es así No tiene timing O tacto Para mí es falta de registro Puede ser ansiedad Y puede ser falta de registro O no le importa el otro Entonces Para mí no es por eso Para mí es porque Hay gente que no escucha O por el momento Nosotros no escuchamos Claro pero eso Tiene que ver con la falta de registro Uno pierde el registro Muchas veces Viste que a veces Acá estamos hablando de algo Y un compañero cualquier A todos nos pasó Sí a todos Obvio Repite algo que dijo el otro Hace 10 segundos Sí Igual no era como diciendo Lo acabamos de decir Lo acabamos de decir Estábamos hablando de eso ¿No escuchás? Sí No porque a veces Estás vos desarrollando Un video en tu cabeza Y entonces te perdés De lo que dijo el otro Sí o el teléfono también Pero eso pasa en la vida también Y que fue cuando pasa en la televisión Horrible Cuando hay un programa de panel Sí, sí, sí Y un panelista pregunta Lo que da respuesta Mandaron un video En un programa deportivo Y en otra señal No es la mía Que un panelista Le preguntó Tres veces Tengo el video La misma pregunta A un técnico de fútbol A lo mejor no lo escuchaba No, no, no Un momento diferente Tipo la ronda Una pregunta Tres veces Bueno, es la que se había aprendido No, está desconectado No, no, yo he trabajado Con mucha gente Que le ha dicho Tenés que preguntar tal cosa Para mí eso pasa mucho Por el ego Digo, cuando vos haces Un programa de panel Por ejemplo Y hay un entrevistado A mucha gente Le importa más Lo que pregunta Que lo que contesta Entonces no está Escuchando lo que le preguntan ¿Y cuando destinan Para que les tome Mucho tiempo la cámara? ¿No preguntan nada? Ay, sí, qué pesada Pesada La psicología ¿Qué explica? Dice que Hay gente que Ante la Ansiedad De O Para generar empatía Necesita como Apresurar la conversación ¿Entendés? Como adelantarse Se le ocurre un chiste Entonces lo quiere hacer Se le ocurre algo para decir Entonces no le importa Que vos termines Esa persona necesita decirlo Claro Y por ahí A vos te deja Fuera de juego ya Fuera de charla Se te escapa Una cosa que me parece inmunda Que pasa mucho en televisión Está hablando Déjame terminar Me parece súper violento Cuando escucho eso Una persona que interrumpe Una conversación Habla de algo En su bienestar emocional Que no está funcionando De la mejor manera Estas personas Reflejan mucha ansiedad Impaciencia Inseguridad Y todo el tiempo Necesitan a veces Resaltar con cosas Y por momentos Dicen cosas Que no dicen nada Por eso citaba Los programas de televisión Porque se ve mucho ahí Y eso Lo que pasa es que tenés poco Yo que soy especialista En programa de panel Después de tanto tiempo Tenés pocos segundos Para hablar ¿Entendés? Entonces a lo mejor Estás como La ansiedad Tiene que ver con Tratar de destacarte Igual hay gente Que habla todo el tiempo Y no dice nada Y hay gente que habla Pusco y es brillante Es lo que vos siempre Me decís a mí Una intervención Ya está Una intervención La tenés que meter al ángulo Claro No es necesario Estar hablando Todo el tiempo Y siendo pavada Y fíjate que siempre Hay uno que quiere Como llamar la atención Y no dice nada Sí Hay mucha gente ahora Que trabaja de graciosa Que no son graciosos Sí Todos hacen humor Ahora Bueno Lo que refleja Mi ansiedad Y qué más Y tu Inseguridad Inseguridad Empatía también decía Sí Y que no tengo Bienestar emocional Bienestar emocional Es como No estás equilibrada Emocionalmente Es cierto Es que para mí Tiene que ver Con la falta de respeto Es verdad La falta de respeto Ay yo soy la única Que se hace cargo No a mí me repasa A mí me repasa Yo me siento que Un poco con todo Lo que dijeron Recontra Yo a veces me meto Pero debe ser Por una cuestión De que están diciendo Algo que vos sentís lo mismo Vos sos atolondrado Sí es verdad Entrar fuera de juego Es parte de O sea Eso yo entro Fuera de juego Muchas veces A veces me pasa Viste cuando Como en el fútbol Viste cuando vos vas A la pelota Pero se te fue Y le diste al tobillo La verdad que No lo haces con mala intención Pero a veces Entrás fuera de juego ¿Jugás al fútbol? No No juego al fútbol Pero a veces hablando Qué sé yo Calculás mal A mí me pasa a veces Que calculo mal Pienso que estás terminando Y entonces arranco Y Yo de hacer eso sí Claro Lo marcaron mucho Las autoridades lo marcaron Arranco Igual para mí es ser un programa Y más radio todavía Que la gente no te está viendo Bueno ahora nos ve por las redes ¿No? La que quiere Igual va a haber poco acá Pero escúchame Pero Es hacer música Claro Porque Vas tocando una determinada música Si hay uno que se apura más Te apura el tempo Sí Si hay uno que se queda atrás también Te lo tira para atrás Y vos vas tocando Y yo digo siempre Esto es como tocar la pelota La agarra uno La llevó a otro Claro Cuando te superponen dos o tres Queda espantoso Queda espantoso Así me siento yo En celo todo el día Lo peor que pueden hacer Es cuando dicen Se chocan Se chocan Se chocan Y dicen Perdón Perdón No ahora perdón Ahora vos No 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 vos Cuando agarraste la pelota Y dices Seguí O en los móviles con delay El móvil con delay Dale No no Dale Bueno Y arrancan los dos juntos Bueno Pónganse de acuerdo O callate la boca Cierra Basta Sí Bueno pero el productor El productor por lo general Te dice Hay dos segundos de delay Pero igual Pero es imposible O sea es imposible Claro En inglés Vos ves que eso es todo lo contrario Que no interrumpís nunca una conversación Es muy difícil Es muy difícil Que es conocerse Que es música No estoy de acuerdo con lo de la música Lo que pasa es que es muy difícil Este Cuando realmente Encontrás En San Blas En San Blas es Bueno Es casi extraordinario Y excepcional Por eso No hay tantas duplas Buenas históricas de radio Es muy difícil Es muy difícil conducir a dos Por ejemplo Yo no puedo Es como manejar a dos Claro Los que lo han logrado Quedaron en la historia Pero si no es muy difícil Encarna y Toña creo que eran Claro Por ejemplo Como Tete y Fernando Bravo Bueno una de las cosas Que más llama la atención De este programa Cuando muchos lo estudian El fenómeno del programa que hacemos Cuanto a número de audiencia Es como somos tantos Y fluye Claro Porque la verdad que es cierto Hablamos cuatro horas sin parar Si por momentos Hay momentos que se va todo al carajo Y que se desorganiza O que nos pisamos Un montón de cosas Pero generalmente Fluye todo Claro Y es muy difícil Es difícil Entrar, salir Entrar, salir No estorbar No pisar al compañero No joderlo Hoy que jugamos Medio que nos emocionamos Un poco Si vamos a jugar No sabemos cual es el premio Todavía hoy Por lo general Son las porciones de pizza Que quedaron Pero cuando jugamos Yo a veces ahí me desestructura Porque me olvido Igual para mí El secreto De hacer algo que fluya Es escuchar Vos cuando estás concentrado Y escuchando Todo va perfecto Ahora Cuando agarraste el celular Cuando miraste para afuera Te conectaste con otra cosa Ahí ya perdiste el hilo Sí, ya está Y por ahí cuando querés volverme Metés la pata Pero nos pasa todo Son muchas horas también Sí Ay chicos Bueno La vida La vida Tengo algo importante Tengo en la lista El freezer de Fernando Carlos ¿En serio? Opa, opa En la mandaron a mí Ah, en exclusiva En la mandaron a mí Consigo todo, Fernando Y sigan mensajes Me da un poquito de vergüenza Gracias a mis fuentes Que no voy a revelar No, te protege la constitución Sí, claro Si hay pocas cosas Hoy justo tenemos que ir al supermercado Para proveernos ¿No es que? Una mirenesa Van los dos con el carrito Medio miñón Sí, claro La carita de papa Fundamental Bueno En un rato les doy la lista ¿O la quieren conocer ahora? Me encantaría Ahora ¿Pero hay foto de eso? Hay foto Ahora vamos a mostrarla en YouTube La CNFM en YouTube ¿Qué no? ¿Cómo vamos a mostrar? Bueno ¿Su intimidad? Freezer Freezer ¿Cómo nos costa? Tartas 3 Bien Creo que ya hay menos Noiset Pizza Es en ese orden Ah, noiset Que es la papa noiset Papas noiset Pandijita de papa noiset Sí Pan pati 1 Sí No lo come nadie Papas fritas por 2 Sí Paquete grande Verduras varias Varias Bien, bien Brócoli Mila, pollo, bandeja Ligísima, finita Me gusta la de pollo, finita ¿Pero cuántas? Sí, no sé Hay bandeja, te dicen Ah, demanda Formitas, formitas, pollos Por 5 Formitas ¿Qué tenés? ¿5 formitas o 5 cajas? No, no, no Bolsas 5 bolsas Bolsa ¿Qué formitas? Igual para ese friter es gigante Ya te lo digo O sea, qué vergüenza a mí, Severo Zanahoria Te amo, Vero Zanahoria Zanahoria picada, claro Ya cocida, bien En bolsita En bolsita que me chorizo en los supermercados ¿Pero qué hacés? Cuando cocino y cocino mucho ¿La servís? Cocino Cuando va a Severo Claro, no, no O las pongo, las salteo Y las meto en el freezer Entonces después las bajo Claro, la ¿Está organizada? ¿Qué de Paulina cocina? Eso te iba a decir La Paulina cocina Dice que la verdura hay que cocinarla Yo comí La pones en bolsas Y ya la tenés en el freezer Está buenísimo Pero cuando saca Caritas papa Caritas papa Mila carne Mila carne Ah, porque ya Desarrayado De pollo había, claro Pechuga carne Mila de carne Ananá Frutillas Para los de Mutti, claro Chugas abajo pone Claro, porque arriba y abajo Viste que tiene dos pisos El freezer del quilo Es un freezer Es muy grande Me faltó poner Cubeteras dos Tengo dos cubeteras Pero me cagan a pedo ¿Pare, cuando sacás esto ¿Qué vas tachando? Y bueno, a veces sí A veces no En general sí Hay orden en casa Lo ideal sería tachar Y claro No, la verdad que un capo Fernando Carlos Como va Tabulando Ay, no lo puedo creer Claro, tabulando Es la palabra Tal cual Tabulando en el freezer Bien de Capricornia No me dijo eso ¿Sí? Como cuando la Cuentendí el ananayo ¿Por qué? Para el Mutti No, esto está bueno Para Ananá Cuando va a la fruta Se te empieza a media pasar Se jugó Sí ¿Viste que en un momento No se compraste una fruta Y te empieza a poner más viejita? Sí Rápidamente la cortás Y la metés al freezer Sí ¿Y le querés hacer licuado? ¿La qué? No ¿Queda perfecta? Va a ser helado Frutillas, ananá, banana Blueberry Corto el ananá Sí Lo congelo Lo frizo ¿Vos después te licuabas eso? Ayer, por ejemplo Un trago Un licuadora Claro Llegué de trabajar Sí, llegué de trabajar Hermoso Es espectacular Y me esperó Mi amada Me esperó Hacemos el amor Y me dice Mirá, ahí justo Preparé Preparé Su Mutti De ananá Y bueno En la licuadora Con agua Edulcorante Después Hacemos el amor Y jubilado ¿Vos llegaste a tu casa Y decís que Que vida triste Ordenamos la heladera O hacemos el amor No, en la puerta De la habitación Fernando Carlos Tiene, bueno Lunes ¿Qué posiciones? Baja ella primero Marte 69 Ella arriba Claro Todo Todo Vero, pasa la lista A ver cómo toca hoy Es que también Es una forma de ahorrar plata Cuando vos estás organizado Vas a ahorrar A la cena Vos no tenés todo mezclado Yo tengo una caja Con los paquetes de fideos Sin abrir Otra con los paquetes Abierto Digamos Vas ordenando Porque si no Gastás plata Si tienen lugar En la heladera Ahora que empieza El calor Metan la pasta Y el arroz En la heladera Pero sin crudo Sí ¿En serio? ¿Por qué? Es espectacular No se encaja Ponerle El gorgojo No se gorgojo Te iba a decir Por el gorgojo Claro Ahora que me dices Corlox Viste que el gorgojo Es bien Sí, sí, sí Porque aparte Y la pasta Cuando la tenés en heladera Dicen que reacciona mejor En el cuerpo Después cuando la revís Ya no sabía Ya no sabía La pasta seca, ¿no? Sí Bueno, sí Los videos Bueno chicos Es un programa de tips No, te di una cosa de locura Maju tips A ver, faltó un maju tips ¿Vos por qué viste La película de Marta Stewart Estás haciendo estas cosas? Dar todo El documental, escuchen Bueno, ¿vieron cuando Nos invitan a comer? Sí Y todo lo que es riquísimo Bueno, qué difícil Es decir que no Para quienes nos gusta Probar todo Y comer bien Les recomiendo Tener a mano Tridigestivo Se van a sentir bien Sin la pesadez Típica Que sienten Después de comer mucho ¿Viste? Bueno, tridigestivo Ahora para la fiesta, chicos Claro Tridigestivo Tridigestivo es un complejo Digestivo de tres enzimas Naturales Que ayudan a procesar Desde los carbohidratos De la pasta Y las proteínas De la carne Hasta los azúcares Del postre Tridigestivo Podés llevarlo en el bolsillo Porque viene con un Portablister súper práctico Tridigestivo es de venta libre Se consigue en cualquier farmacia Y tiene un precio Que también te alivia El bolsillo Porque tridigestivo Es tridigestivo Para vos que estás Construyendo Remodelando tu hogar Y te está costando Mucho el bolsillo Construyo el costo Lanzó precios Bajos todos los días No esperes más Por un oferte especial O una semana de descuentos En Construyo el costo Encontra todo lo que necesitas Para tu obra Al mejor precio Todos los días Construyo el costo Acompañando cada paso De tu obra Tu jornada se desarrolla En el campo O en la ciudad ¿Precias tener confort Y seguridad todo el día? Calzatelos Ombú Zapatos Borsegos Botas de lluvia Y también modelos Waterproof Y dieléctricos Calzados Ombú Nuestro liderazgo A tus pies Búscalos en www.confecat.com.ar ¿Sabes que de turista Te brinda mucho más Que viajes? De turista se ocupa De todo para que no te preocupes Por nada De turista Con asistencia personalizada Antes, durante y después De cada viaje De turista te lleva A ese destino Que siempre soñaste Regalándote vivencias Y recuerdos Que no se borrarán jamás Viaja por tus emociones Viaja de turista La temporada de colores Ya llegó Y la mejor forma De disfrutarla Es refrescándote Con Bacalín Visita tu tienda Bacalín más cercana Y descubrí sus 25 Irresistibles de sabores De helado Y 10 opciones De paletas Todas sus variedades Son sin gluten Y de la más alta calidad No te olvides De seguir Arroba Bacalín En sus redes sociales Para no perderte Ninguna novedad Bacalín La elección perfecta Para llenar de sabor Esta temporada Es el momento En fan de pan En el que están saliendo Del horno Unos chipá de queso Libritos de grasa Irresistibles Ideal para compartir Esta mañana Fan de pan Acercate a probarlos Y aprovecharlos Con una promo Imperdible 250 gramos De libritos Más 250 gramos De chipá A tan solo 4.500 pesos Son espectaculares Disfruta de este beneficio Y muchos más En cualquiera De nuestras Más de 35 sucursales Que te esperan Con lo mejor De la panadería Y muchas opciones Para tus mediodías Encontra Fan de pan En sus redes Arroba Fan de pan Guión bajo Y si estás interesado En abrir una franquicia Ingresa a la web Fan de pan Punto com Punto ar Y entérate de cómo Tener tu nueva panadería En la vida Comimos cosas ricas Pero a la Yumi No con qué darles Eso es lo más Proba Yumi Todas las variedades Yumi Son riquísimas Tienen mil variedades Para que te des el gusto Y ojota Son distintas a todas El resto no existe más Rajate al cosco Y pedilas Ojo que te den Yumi No admitas otras Solo esta gomita Te deja re Yumi Basta de aburrirte Proba Yumi Las únicas y originales Visítanos en nuestro nuevo Instagram Arroba Gomitayumi Punto ok 7 y 56 Hasta las 10 Esto fue Yerá El Club del Moro El Club del Moro En la mañana de las 100 Llegó, llegó De pie chicos Que mañana Che Que mañana Che Que mañana Che De al día Que al mundo Me gusta cuando entra Con esta canción Bienvenido Marciita Tauro Buen día Buen día ¿Cómo va? De a ver Novia Suena Entra Marcela Y suena Marci Nada falta Nada falta Por favor Qué nervio Sorbo ya me entiendes En el órgano Me olvidé Hoy me pongo El fin de semana Tengo vacaciones en América A la tarde Así que a la tarde Me pongo para Marcela 15 días Dale 15 días ¿Cómo? ¿Cuánto tenés? Empecé ayer Una semanita ¿No te querés ¿No te querés Toma unos días acá? Eh No No Cuando necesite Te vas Claro Cero Cero No 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 Cero Cero Acá Alá tranquilo Fiera Fernando Carlos se fue Otra vez Llegaste vos Llegaste vos Si se paró y se fue Ayer Sí No sé A ver ¿Qué pasó Fernando? Hotelizar la lista de la heladera No, no, no Estoy tomando Como me comprometo mucho con el aire Estoy tomando mucha agua Entonces para que no me agarren ganas De hacer mucho, mucho pis En medio del aire En medio de un tema ¿Te pones pañales? De un tópico No, fui al baño La próxima Tiene que volver antes De toda la tanda De esa minuto que estamos hablando ¿Qué manera ir al baño? ¿No nos preocupás? No, no, no Me estaban regalando un freezer abajo Y quería ver si entraba en casa Bueno, vamos a algo serio chicos Cladis la bomba tucumana Se tragó un pedazo de tenedor Es horrible lo que le pasó Me pone muy nerviosa esto Él estaba comiendo una ensalada, ¿no? Sí, exacto Estaban él cantando Comiendo una ensalada Plástico Los tenedores de plástico Los tenedores de plástico Pinché un tomate Y se rompió el tenedor Un palito Viste del tenedor Sí Uno de los pinchos Se tragó el palito Y le lastimó la garganta Sí, sí Tiene lastimada, sí Hablaban hasta de una operación Es peligrosísimo eso chicos Viste que Lo que pasa es que muchas veces Comemos tan atolondrados Ella dice que pensó Que estaba congelada El tomate Cherry Sí Y cuando está congelado No, era un pedazo de tenedor No, lo que pasa es que Comer rápido Como todos Sí No presto atención Un rincón parado Igual chicos Esos cubiertos de plástico No sirven para mí Es que cuando vas al shopping Al patio de comidas Que por ejemplo Pedís carne Y te dan esos cubiertos Te rompen Te rompen No podés cortar nada Ni una papatita Lo que es muy peligroso Yo tengo la hermana De un amigo Que comió la hamburguesa Viste que a veces Te lo dan para que no se desarme Con escarbadiente Se tragó un escarbadiente Se le fue al corazón Viva No la mató Ni nada Caso que fue muy Pero muy conocido Pero tenía el escarbadiente Se comió la hamburguesa Con el escarbadiente Adentro Sí Sí Puede pasar Claro ¿Y lo operaron? No, no, no Está bien Tiene ahí la banderita De la hamburguesa Acá Pincha Te le sale del pecho Ay, qué horror Ahora le pregunto No sé dónde quedó El escarbadiente Pero el tema Tengo el corazón Tengo el corazón Con el palillito Tengo el corazón No, es re peligroso Ay, es horrible Cualquier cosa Vos fíjate que cualquier miguita Cualquier cosa que te quede ahí Ya te molesta Imaginate un pedazo de tenedor Pobrecita Le manda un beso Le rompe todo Y bueno, está bien Ella ya hizo un video anoche Sí, hice un video Pero, ¿se lo había tragado? Pobrecis Terminó en el... Se había tragado el... En el Güemes Y le querían hacer un endoscopio Pobrecis Claro, para ver dónde Un día a mí me pasó acá Con una barrita de cereal Viste que tiene maní Sí Yo sentí que me había quedado... Me había entrado con un maní Como en el otro tubo Como que se te va por otro lado ¿Viste? Sí Y estuve varios días Y en un momento pensaste Que te volvés loco No, 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 claro Porque todo lo que tenés ahí Lo sentís como mucho Porque aparte En toda esta zona de la garganta La glotis y todo Estarle, digamos Es por donde respiramos El aire del cuerpo Pasa la respiración y te desesperas Te desesperas Cualquier cosa que obstruya Esta zona Me asfixia cuando decís Es muy delicada En el programa este de tele Cien maneras absurdas de morir Sí, me da pánico Con el cabito de la pizza ¿Viste? Ajá El bordecito de la pizza duro No lo masticó bien atolondrado Y se terminó comiendo Yo que fui atolondrado toda la vida Ya lo conté muchas veces Pero lo voy a decir A modo de precaución Éramos pendejos Fuimos a comer con unos amigos A una pizzería Típica noche de verano A la pizzería llena Tardaban y tardaban Y tardaban Me agarré un hambre Traen la pizza en un momento Yo agarro una porción Que es el triángulo Le corto un pedazo Me estoy metiendo El triángulo ese en la boca Del pedazo de pizza La primera parte que cortás El triángulito de la punta Sí Y en ese momento Me cuento un chiste Tengo un amigo muy gracioso Y cuando está contando el chiste Yo ¡Ay! Y me queda el triángulo Chicos Sin masticar, sin nada Es re peligroso Acá atragantado En la laringe Sí Y Pues es que yo digo No me pasaba Hacía No me pasaba Ni para adelante Ni para atrás Llena de gente En la pizzería Con música alta y todo Yo en ese momento digo Si no reacciono yo Hago algo Acá nadie se va a dar cuenta Que yo me estoy muriendo Claro No te estabas riendo Del chiste Cuando te mirabas Y yo decía Ahora Y mi amigo me mira Y dice Este boludo que tiene asma No entendía Que yo me estaba muriendo Chicos Era pendejo Tenía 13, 14 años Y me paro Y Y veo Había una botella de agua La agarro Y empiezo a tomar agua De a poco Tratando de que pase Y el agua Me la pasó Claro Mejor endureció Al queso derretido Pero fueron segundos Que la pasás horrible Te pones nervioso Que es peor Te pones nervioso No te pones nervioso Cuando la gente No se da cuenta El queso derretido El queso derretido es un peligro A mi papá le pasó Que te va y te viene Claro Porque se queda trabado Y a mi perra A mi perra Estábamos con La típica Que cortás pizza Y se cae un pedazo Viste Se abalanzó Lo agarró Y creo que se le trabó Y empezó Por eso uno cuando come Tiene que comer con conciencia Masticar bien Respirar bien Pero a veces no lo hacemos A mi pasó con Mandarina Viste que la mandarina Tiene como un hilito Y una pielcita Que te da chiquito Pellejo Y a veces claro Te comes dos gajos de una Y tuve que meter la mano Y lo saqué Pero no nos saquí Claro Claro Pero está bien Pero te desesperás Te desesperás No sabés qué hacer Hay que hacerlo Eso retira un peligro Mi abuela Estábamos en el jardín Y estaba el tío Sinesio Sinesio Mercedes Se llamaba Y se atragantó con un ¿Le decían Sinesio? ¿O tenía un apodo? No, Sinesio Diosine No, no, no El tío Sinesio Sinesio Aguirre Sí, sí, le decían Sí, sí Sinesio Mercedes Aguirre El tío Sinesio Se come un caramelo de menta Y se atraganta Me da pánico Entonces mi abuela Se levantó Le pegó un cachetazo Y ¡pah! Expulsó Expulsó Los dientes Y el caramelo de menta Hay muchas Muchas cosas Que uno puede hacer En muchos ejercicios Para hacer también Búsquenlos Están en todas las redes Están en internet Están en todas partes Para hacer RCP Si se complica Pero también hay ¿Cómo es la maniobra? Para hacer ¿Cómo pegar? Sí, claro Tenés que ir por atrás Le cruzás los brazos Y das un golpe seco En los adultos En los chicos es distinto Bueno, los chicos También lo tenés que dar vuelta Y tenés que pegar atrás Hay una manera de hacerlo Bien explicada Búsquenlo Y está bueno verlo Y saber qué hacer En esos momentos Sí, pero Porque además le puede pasar A cualquiera A cualquiera A mí me pasó una vez Había un nene En un restaurante Que se ahogó Y la madre se paró Entró a gritar Viste que siempre hay un médico En algún lado Se paró el tipo Pero si ahogó el bebé No lo Me da pánico Me da pánico Bueno, buen día Para que me Para Pablo Ahora lo hacemos allá Que van a ver la respuesta Porque acá tengo el examen de hoy Vino la escribana Claro Hoy jugamos con John Fuss En un rato El premio ¿Cuál va a ser, Costi? Vamos a El ganador El premio Para, para Los premios Para la gente Están en Te podés anotar En mi Instagram En Twitter En X Con el hashtag En YouTube también Hablo de los premios Para nosotros Hoy jugamos con John Fuss Y van a jugar Por los pares de Vamos El ganador Se va a llevar De premio Una bolsa Con panes De la flor De puerredón Nos trajo Generosamente Nos trajo Generosamente Lo ricos Que son esos panes Son perfectos Capaz De pepete Y de pancho Perfectos son Perfectos Capaz Capaz Que voy a comprar 100 gramos De salame 100 gramos De queso de máquina Y un poquitito De mayonesa Marcela ¿Le ponés mayonesa? Sí, claro Y el vaso En el freezer Desde temprano A mí me gusta solo el pan Solo me gusta ese pan Pues tan rico Tan rico Bueno, buen día Vamos Título Fernando Señor Novedades en cuanto a la selección argentina Que ya dijimos En cuanto al resultado La derrota frente a Paraguay Por 2 a 1 Histórico Porque Paraguay No le ganaba a Argentina Y a Brasil En la misma eliminatoria Desde hace mucho tiempo Partidos invictos Desde hace más de 18 años Con el Tata Martino Otro Argentino Otro entrenador En el banco de los suplentes Pero Vayamos a lo nuestro Scaloni tiene que ir pensando Ya En el equipo del martes En la bombonera Cuando recibamos a Perú Y hay complicaciones Porque El Cuti Romero Jugó infiltrado Casi que Jugó ayer Saltó a la cancha Porque era argentina Y por el sentimiento Que tiene el Cuti Romero Con el equipo nacional Porque cuentan Que no estaba En condiciones Producto de Aquella patada Sufrida En la Premier Jugando para el Tottenham Estuvo en duda Hasta último momento Fue Reemplazado Por Valerdi En algún momento Del encuentro Importante Y es duda ¿En qué parte del cuerpo Le infiltraron? ¿Todillo o rodilla? Sí, el pie El pie Y hasta podría llegar A ser desafectado O sea Ni siquiera en duda Frente a Perú Si no Vía libre Y se vuelve A Inglaterra Y otro Que viene teniendo Una molestia En uno de sus hombros Nicolás Tagliafico Que también Está en duda Para el martes No puedo adelantar nada No puedo adelantar nada Pero Tendremos novedades Importantes Para todos los oyentes En cuanto a regalos De la selección ¡Epa! Hay que estar Retiendo al Club del Moro Qué premiazos Y este mes Se va a la casa También de Bien de Roca De todo Bueno chicos ¿Por qué la celulitis Afecta más a las mujeres? ¿Y por qué creen Que es algo Que lo tienen Prácticamente todas? Porque Hormonal Escuchen este dato El 90% De las mujeres Tienen celulitis Sí Es menos frecuente En los hombres Aunque suele aparecer Muy pocas veces Puede aparecer En el abdomen La panza En la panza Y en los brazos Sí La celulitis No es simplemente Grasa acumulada La celulitis Es multifactorial Es cuando la célula grasa Que está bajo la piel Crece Y empuja Al tejido Y se coloca Como en la parte Que más se ve Sí Viste que es como Si fuera un globito De grasa Que se va Y se pega A la piel Y por eso se nota Ahora la pregunta Es esta ¿Por qué a las mujeres Les jode tanto La celulitis? Porque es horrible Qué fea Yo Yo No tengo Qué bueno Es el 10% Entrás en el 10% No tengo celulitis Gracias a Dios Yo Sí tengo estrías Pero no celulitis Yo Estoy llena de celulitis Yo tengo Yo no tengo Vamos Esto es el 10% Estamos juntos A lo mejor tienen No se nota Yo No, no, no Yo tengo piel De bebé ¿De qué? Yo lucho Yo lucho mucho Contra la celulitis Para mí Eso es genético También Porque Yo Mi hermana Mi mamá No tenía Pero nada De 83 años Tenía un cuerpo impecable No tenía estrías No tenía celulitis No tenía nada Bueno La mayoría La gran mayoría El 90% Tiene celulitis Esa es la de las mujeres Que tiene Barnabilla Estaba haciendo Un tratamiento Un 90% La gran pelea Estamos en el 90% Sí, claro Sí Yo creo que es algo De las mujeres Que le importan Aparte no tiene que ver Solo con el peso Porque hay chicas Delgadas Que también tienen Discúlpenme Sí Yo no quiero Que nadie se enoje conmigo Pero no les creo Ni a Maju Ni a Edith Que no tienen celulitis Edith Edith está llena Dijo que tiene Estoy llena Por la duda Te quiere pegar No te quiere nada A mí me chupa Tres huevos Que vos no me creas A mí también Es mentira Todas las mujeres Tenemos No tengo celulitis Pero cómo puede ser Si yo no tengo Vamos a hacer un desfile De tanga Hace un rato Yo estoy preparadísima No, de Sofitel Hagamos el trece El trece Tocas Maya ¿Qué pasa Marcela? Casamiento y desfile Que son como dos eventos ¿Hacemos previamente desfile? Yo, claro Abrimos con el desfile En casamiento Tipo Jordano En Maya Y con la luz del sol Se enreve Yo para qué quieren En Maya Si acabo de decir Que estoy llena de celulitis Y ya lo admito Vos no le mientas a nadie Edith Vos si subís las fotos A Instagram ¿Sí? Mirá Estoy llena de celulitis Soy parte del 90% ¿Cómo lo vas a hacer Una mujer? Me siempre me hace No, porque él se quiere Me toca los músculos Me toca los alerones Por no llamar a la doctora Julita A ver si hablaste Body Láser A ver Navila ¿Vos tenés el tratamiento ahí? Sí, espectacular Se notan los resultados De verdad ¿Qué te haces? Y un tratamiento para celulitis No, pero ¿qué te haces? ¿Aparatos? Venus creo que se llama Venus es buenísimo La doctora ¿Y eso que te rompe el globo? Porque yo me vengo preparando Para el hospital Que ahora vamos en verano Claro Yo me quiero empezar a preparar Ya llegó tarde me parece No, vos no llegás Directo ¿Está la doctora? Julieta Buen día Buen día chicos ¿Cómo están? ¿Cómo la doctora de Body Láser? ¿Cómo anda? La mandamos a Navila doctora Sí La mandamos a Navila Y creo que está bastante contenta ¿Está contenta? ¿Qué es el Venus? El Venus es una radiofrecuencia médica Es multipolar Que lo que hace Tiene como un paripulse Que es como una leve succión Que aproxima las paredes Y hace que la energía penetre Mejorando y desinflamando Todas las células adiposas Que están alrededor del pozo Así que la disimula Claro Mejora la celulitis Siempre hay que aclarar Que la celulitis se mejora Que no se borra Claro Y también lo combinamos Con una máquina Que es el Z-Way Que es una onda de choque Que lo que hace es bien Fragmentar esas células adiposas También Para que mejore Toda la parte del poseado Y la parte de la tensión Del pozo Que mejore también El poseado Edith que tiene poseado Dice que llega para Para una fiesta en un mes Si arranco el martes La ruta 5 Arranco el martes Es la caona La 6 Si arranco el martes Mejora para el 13 de diciembre Y estamos muy Me parece que estamos muy Sobre la hora Pero sí Mejor va a estar Mejor siempre va a estar Pero siempre es acumulativo Todos estos tratamientos A medida que vas haciendo tratamientos Va acumulando Y va mejorando Vas notándolo A medida que van pasando los días Pero sí Mejor que hoy Va a estar Seguro Eso no tengo ninguna duda Doctor Si yo digo Bueno tengo un presupuesto Determinado ¿Qué me recomienda? Una cosa que digas Esto te va a dar solución Te tenés que hacer esto Para fin de año Mirá Depende Hay muchos tratamientos Depende de lo que busque el paciente Lo que quiera mejorar Hay tratamientos que pueden ser De una sola sesión Hay tratamientos que son De varias sesiones Y ahora salió algo nuevo Que se llama Alivia Que es algo inyectable Que es más que todo Para rellenar lo que es ositos Claro Entonces No es riesgoso para la salud No es nada Que sea permanente Lo que hace es Que el mismo cuerpo Estimula la formación de colágeno A nivel del poseador Y mejora todo lo que es La tensión del posito Para que Ya que la tengo acá La doctora Julieta Debo decirlo Debo de ir a hacer Marcela se va a casar ¿Puede generar una noche? No sé cómo preguntarlo ¿Puede generar una noche De boda La noche de boda Con otra turgencia En la genitalidad? ¿Hay algún tratamiento para la ABA? Sí El año que viene Voy a incorporar Dos tratamientos Que es para mejorar Todo esto Todavía no lo tengo Que es todo lo que es Rejuvenecimiento vaginal Se puede decir Porque es una palabra médica Sí Así que Pero sirve Eso funciona Lo que viene vamos Sí Sí Recontra funciona Porque Primero que Se utiliza también Hasta para la incontinencia urinaria Que las mujeres Buenísimas Muchas mujeres Tienen problemas Postparto Con la incontinencia urinaria Y además Mejora la sequedad vaginal Que es muy común En las mujeres Bueno Entonces ¿Dónde la vemos doctora? Estamos en Body Laser En Luis María Campo 1059 Es para decir Santi Que yo lo recomiendo 100% ¿Pero quién sos Pampita? Yo Sí Porque de verdad Que yo me hice Para Carlos Acán Recomienda Navila Yo me hice Dónde los tratamientos Para Ninguno me hizo efecto Ah y este sí Este me hizo efecto Igual como dice la doctora No se va la celulita Pará Escuchame Navi ¿Vos fuiste compañera De China Suárez? Espérame un minuto doctora Ya voy a volver a corte Me llegó un rumor Que vos fuiste compañera Del colegio de la China Suárez Sí ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué no lo contaste nunca? Y bueno ¿Cómo era la China De pendeja? No me quiero meter en quilombo Ah es para quilombo Eh ¿Cómo era de qué? ¿Físicamente? No físicamente una diosa siempre Pero cómo era Era piola Era copada Y me un poquito conflictivo Ahí tienes una nota Marcela Marcela le salta Los colmillos El otro me dijeron ¿Sabes que Navila fue Conmigo? Conmigo Yo nunca tuve un problema Con ella Igual no fui Mucho tiempo No nos sirve entonces Si no tuviste problema Pero Con su círculo íntimo Medio complicada La cuestión Bueno Que Dios igual ¿No? Siempre fue así De Dios así Sí Siempre fue linda Dios así No es que fue linda Era Ya Bueno doctora Me decía ¿Dónde le encontramos El teléfono? 4-7-7-5 3-3-4-0 Lo que quería decirme Navila Que nosotros el tratamiento Para que den resultados Los pasamos mucho tiempo Porque es muy importante El tiempo que se pasa No hay que hacerlo A las apuradas Claro En 20 minutos Tratamientos de 20 minutos No dan el resultado Que un tratamiento Que lleva el doble de tiempo Claro Ahí está Hay que tomar su tiempo Como a todo Doctora Como a todo 4-7-7-5-3-3-4-0 Luis Marecampos Y Olleros Bodilacer Sí Estamos O en Instagram En Bodilacer Ahí está Un beso doctora Beso grande para todos Beso Chau Pero ustedes tienen suerte En eso Los varones Sí Qué suerte tienen Bueno Tienen otros temas también Las panzas La panza Y el pelo Que quedan pelados Sí El pelo Los flotadores Es verdad Ellos tienen su problema Las papadas Tenemos lo nuestro Las papadas Para nosotros también es un problema Pero nosotras tenemos Muchos más que los La papada y el cuello Los más Muchos Sí Total Bueno Vamos con el diccionario Dale Dale Recuerden que la frase La pizarra llega pasada A las 9 Ay tengo tanta Que no sé cuál ha agarrado La que sientas ¿Saben qué es befar? Befar 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 Una buena befada Una befada ¿Qué es befar? Dame un befito ¿Besar? No ¿Un guiso? ¿Un guiso? ¿Una panera de guisar? Es que befar sería comer Vamos a comer una rica Una befada Una befada Befar es tener Un estilo de guisar Tener una buena Una buena charla con alguien Vamos a darle un befo Algo específico Dame un befito ¿Los de bufar? Sí Porque yo me acuerdo Cuando yo venía así como Así como Mi mamá decía Ya estás bufando Claro ¿Bufando era eso? ¿Besongar? Algo así No Befar es hacer una burla O una broma A una persona Ah Como un médico Una burla Me estás burlando Una charada Me estás cargando Deja de bufarme No Befarme De befarme Befarme Cuando sea así Nadie lo usa No Por eso mismo Que estamos aprendiendo Nuevas palabras A ver si podemos Ampliar el léxico Ampliar nuestro diccionario Chicos vamos A fin de año Tomo nota de todo esto Tomo exámenes Ay no Dios mío Ya me suena Me acuerdo Bueno Befar Con B larga Befar Es hacer burla O bromas de alguien Acá befamos todo el tiempo Acá befamos cuatro horas al día Sí Somos unos befados Y befadores ¿Son de ser bromas ustedes? Sí Sí Yo también Y me las hacen Y no me molesta Al contrario Me cago de risa ¿Qué es gastar una broma? ¿Eh? Hacer una broma En el neutro se dice Me gastó una broma Me hizo una broma En vez de A ver ¿Qué bromas hacen? No para el público internacional Porque este Esto se vende Totalmente Claro Una joda Una joda por ejemplo Nosotros en algún compañero De canal Viste que Se muere Por la foto ¿Por qué no me llaman a mí? Che Y en la promo salgo ¿No? Esto que decíamos en un momento Eh pero ella salió más minutos que yo Siempre cuando Lo veíamos venir No sé Venía Marcela Y con costa Che ¿A qué hora te fuiste Ayer? De la foto Porque viste Van a poner todo en lugones Van a poner toda la foto nuestra Ay no Y no sé O con eso Che La camioneta la retirás El martes Viste la marca Este El sponsor que llegó No sé qué Y se iba a decir Che para Perdón ¿Qué van a dar camioneta cada uno? ¿No te llamaron a vos? No No porque bebe ya la tiene Y pasa que hay gente que entra muy fácil Hay gente que es una pausilla a la vefada Edith entra Edith entra Edith entra Lo de los huevos de loba La verdad que les quiero contar esto Porque esto fue genial Empieza Edith a trabajar con nosotros Y la Katia hace una cena en la casa Vamos todos a la cena Y dice Edith Bueno ¿Qué llevamos? Y yo al pasar digo Bueno mira Si querés llévate unos huevos Le digo porque El oba Viste que ellos comen mucha clara de huevo Ja 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 Pero era un chiste al pasar Llega la hora de la cena Estábamos todos cenando Edith llegó un poco más tarde Porque venía de bendita Y dice Me mire y me dice ¿A quién le doy los huevos? Y abre un bolso Y saca de la cartera Un maple de huevo Media docena Bueno Sí parte un maple Media docena de huevo Pero yo digo ¿Cómo me estás tomando el pelo? Dice ¿Por qué? Le digo Los huevos eran un chiste El otro día hablaba con Sorbo Y me dice Ah sos literal de verdad Me dice Yo te dije algo Y vos Y te digo No Edith Era una joda eso Era una joda Bueno sos una gran befada vos Entonces befada A mí esas cosas me hacen reír Me hacen divertidas No me gusta mucho Cuando es ponele que Vas a agarrar Y te quedás pegado Esa es la broma Pesada A mí una vez O sea no me divierten Los chascos Tiraron a la pileta Claro los chascos No Ah esas cosas lindas Ponen de mal humor O sea no te digas más Pasa que eso Eso es violento No no Fin casamiento Horrible No me separé ese día No sé Hace muchos años Pero Marcela Tocarte el pelo a vos Marcela No porque es así Del lado de mi novio En ese momento Fui al casamiento Y la joda era No no estoy hablando De la época de Lucho Tuve más novios Tuve muchos novios Uno que ahora vive en Miami Me tendría que haber separado En ese momento ¿Qué pasó? Luis Fonsi No no Lo que pasa es que para No El pelo Hay mucha gente Hay mucha gente Que le pega el pedo violento Sí es horrible Y se pone violenta con el chupi Sí Y empieza a hacer broma En la fiesta se da mucho Hacen broma Lo que intentan hacer es una broma Que no es broma Es una manera de De destilar De sublimar Veneno O violencia Es un peligro Porque con zapatos Viste por ahí O vienen y te empujan O lo tiran por el aire Y todo siempre se va de mambo Muy del hombre Sí Vos no podés A Polino En el casamiento Casi lo matan Casi lo matan Pero vos no podés tirar A una persona A una pileta En una fiesta Si no está dentro De nada No Código, claro Si vos estás en ese código En una fiesta En lo que se llama Una pool party Ah, una pool party Bueno, todos en la pileta Joder, uno va Ahora Ahora Una fiesta Donde hay una pileta Y está todo el mundo De Gale Que se yo No podés agarrar a una piba Y tirar a la pileta Es violento Es gracioso No tiene nada Es gracioso En la vida En la casa de mi mamá Que eran Imagínate que son nueve hermanos Sumarle las parejas Más los hijos Bueno, eran como sesenta Y les agarraba después de dos Sí, pues violento eso Ay no Con el sifón de soda Así Sí, que violento Un día la agarrar a una tía En el sifón de soda Y vos también Y nos tiramos Un sifonazo En junta Por eso hablaba del código Claro No me parece fantástico Ahora, vos estás divina Para una fiesta Ahí en un tip Te hace así A mí me pareció Si yo aparezco en una cena Y aparezco No sé En la fiesta de Marcela Con un bombazo de agua Y te lo tiro en el lomo Yo solo como Es violento Ahora, si estamos todos jugando Con una guerra de gozos Es divertido En un cumpleaños Le agarran la cabeza Y se la abunden en la tía Claro Cuando el código Cuando el código es joda Es divertido Cuando le estamos quedando Reis a todo Es divertido Ahora Cuando solamente uno Límite Estás fuera de código Eso es Pero es que el límite Es cuando no da el contexto No da el contexto Bueno, el 3 se cuida Alguien me tiene El sorbo o vos Yo te voy a cuidar igual No, pero nosotros No hacemos esas cosas No, no Por su literalidad Por favor avísale Que no hacemos Claro, no hacemos ni nada No vas a tirar al río a Marcela Tiene que ir como un río ahí Sí Al lago, claro Al lago No, no Pero yo me puedo tirar sola Puede ser que me tire sola Si me tiro sola Vos tirate No, nadie la puja No te va a tirar Es como la Dolce Vita No, claro Ya me veo que estamos En plena una ceremonia Y ella más se desnuda Y después Si hago eso Que alguien me cuide Yo te digo Esta se manda un papelón En Sofitel Cardale Y yo la desconozco Sí, obvio Pero es conocida ella, Santina No importa Llámenla Bendita Yo una vez fui a una fiesta De un amigo Que tengo en común Con mi dondo Y me tiré a la pileta vestida Y el padre El suegro de nuestro amigo Dijo ¿Quién la tiró? Sola, dije Recuerden que yo no sé nadar ¿Vos sabés nadar? Ay, mira Se hace la nena ¿En serio? Hay kayak Alguien la rescataba Pero para Hay kayak Hay kayak Nena Y hay arco y flecha Si está borracha Hay que sacar la arco y flecha ¿Por qué? ¿Por qué te tiraste sola? Claro Porque pintó calor No, nena Para ustedes ¿Vieron la película Que es un clásico de cine En la fiesta inolvidable? Bueno Hicieron la fiesta inolvidable Claro En esa época ¿La viste Sorbo? Sí Es un clásico Es espectacular Porque es así Como espuma Sí Es un Es un Pasa que es un Es un tonto Es un nabo En una fiesta Donde todos Empiezan a ir de las manos Y donde nada Termina siendo gracioso Claro Pasa que él es un tará Sí Es un tará Es genial Es buenísimo La película Es buenísima Un amigo mío Tiene una prima Que es muy graciosa Y muy de echar bromas Entonces un día Lo llama al hermano Que estaba buscando trabajo Y le dice Che, ¿por qué no te vas Hasta tal supermercado Que están buscando gente? Ah, sí ¿De qué? No, dice Para ser de Rey Mago Entonces el chico Se armó un traje De Rey Mago Y fue al supermercado Vestido a Rey Mago Y no estaban buscando A nadie Que hiciera el Rey Mago Claro No, de eso tenemos miles Claro Pero en esas cosas Que me parece divertida Eso es Befar No son violentas No, eso es Befar Eso es Befar Eso es Befar Martín García Y Patricios Auspicio el estado del tránsito Didi Disfruta tu primer viaje Con hasta un 80% De descuento Y olvídate del embotellamiento Bueno, ¿cómo se viene el fin de semana? El mío, el sábado estoy en Campana Ah, qué sábado que le preguntaban a ella No, de verdad los invito a todos Toda la gente de Campana y alrededores Estoy este sábado en el Teatro Barbero ¿Y cómo hago para conseguir entradas? Y pasa a la puerta del teatro Las puedes sacar por la página web Que es la de Campana Escuchen Hoy viernes Treinta y dos de máxima, Santi Ahora Esos treinta y dos Se pueden transformar en más Depende de la sensación térmica Mañana sábado Treinta y cuatro Que pueden ser más Bruscamente baja la temperatura del domingo Con lluvia, Marcela Con lluvia Veinte grados de máxima Y el lunes Que es feriado También las temperaturas No van a superar los veinte Mirá, hice la cuenta Y con todo lo que te debo Prefiero bloquearte Bueno Gracias por tu amistad Chao A auspicio del clima Sinteplast Con el nuevo Recuplasta térmico Un impermeabilizante que evita el paso del agua La humedad Y refleja los rayos solares Permitiendo disminuir la temperatura interior de tu hogar Bueno, escuchen esta historia Una festita No Lindo Despedida de soltero, digamos No despedida de soltero Ponele El mismo se la regalaba El mismo El mismo El mismo El mismo Entonces, bueno Entonces, bueno, contrata a una chica Una muchacha Una muchacha Alquiler Y está paradita Iba a ser atendido Por su propia dueña Como en casa Los dos sabía Solamente ellos se dedicaban a los shows Un día son contratados Para hacer una Un escaseo sexual Y cuando llegan Se encuentran los dos En el mismo lugar Porque hay una historia De una muchacha Y una guitarra Que el tipo estaba saliendo con ella Y los amigos le decían Mirá que Es muy conocida Mirá que Mirá que Mirá que El labura de esto Mirá que labura de esto El tipo no le creía No le creía Un día los amigos Organizan una fiesta Contratan a un grupo de chicas Y dentro del grupo de chicas Estaba la señora Bueno, escuchen Volvamos a la noticia Imagínate el flaco Está por casarse Ya Súper comprometido Ya el tema De tirarte una cañita al aire Es exponerte a algo Claro Pensaba mal, maestro Claro Despidiéndose con todo Dijo yo acá No, bueno Pero digamos Ya está jugando En En otras ligas En otras ligas Y está flojito papel ella Claro El tipo va Se prepara Qué sé yo Debe haber hasta mentido Todo Porque le debe haber dicho a ella Mi amor me voy a jugar al fútbol Me voy a... Con los chicos Tengo que hacer un... Tengo un reencuentro Claro Y ella, bueno, tranquilo Él estaba mal Pero ella también Claro, el tema es que... Ya estaba reencontra, no sé ¿Vieron los memes que se señalan los... España Claro Claro ¿Quién es más culpable acá? Claro, ¿Quién tiene más la culpa? ¿Quién tiene más la culpa? ¿Quién se ofende primero acá? Sí, en realidad él debería ofenderse primero En teoría la chica Porque ella lo viene haciendo hace rato Porque ella lo viene haciendo hace rato Lo viene haciendo hace tiempo Ah, están empatados Igual son dos No, no Ella lo viene haciendo hace rato Pero él también estaba contratando Claro Están empatados Ah, porque ella puede decir No, vos contrataste todos los viernes, por ejemplo Claro Tienen que mirar, levantar las manitos Y decir, listo Nos casamos Nos casamos Pero es como Pablo Punto para él que da trabajo No, además lo bueno Que la plata va para la casa, viste Ella no le puede decir Mirá en qué te deja estando la guita Porque la guita vuelve Un razón no alcanzaba Putañero Pero él le puede pedir que le haga un precio También Ella en definitiva estaba trabajando Y a él no le cobraba Entonces ¿Cómo que no? Él No, ese día le cobraba Pero él era novia Lo trascendente de esta noticia Es quién se enoja primero Y quién se enoja más Claro Para mí ella ¿Quién rompe la pareja? No, él ¿Quién suspende el casamiento? ¿Quién suspende ahí? ¿Quién es el que dice No me quiero casar? Ella O sea, la excusa La que tiene la razón es ella ¿Por qué? Porque ella estaba trabajando Chicos El trabajo es el trabajo Está bien, pero no era bibliotecaria Pero no le había dicho al marido Le estaba mintiendo No era bibliotecaria Ella le puede decir Te descubrí Por eso vine yo Y zafa Y él le puede decir Pero cómo se miró Ella tiene que rápidamente decir Ah, sí te quería agarrar Claro, viste Claro Siempre hay que dar la vuelta Siempre hay que dar la vuelta Mirálo al señor Mirálo al señor Ay, la verdad Lo que me contaron Mirálo así Y ella vestida ¿Eh? Ella desnuda La sorpresita te la llevaste vos ¿Eh? Ella en Portaliga Cosos En pelotas Así Era Ah, pero ella tenía que decir Andate vos Fin que como que Andate vos Dejalo que le voy a agarrar yo a este Tenías razón Tenías razón Solange Tenías razón Andá Solange Yo me arreglo Sol Claro Me lo dijeron No lo podía creer Mirá lo que tuve que hacer Para poder confirmarlo Yo he escuchado una historia parecida a esta Que era que El papá del novio El suero Contrata a una chica Y la que le toca la puerta Es la La mujer del hijo La mujer del hijo Sí, sí, sí Sí, pero es verídica No es leyenda Creo que nos contaron una vez En el programa de radio anterior Sí, pero lo leímos O sea, era testimonio El tema es que haces vos ahí Por ejemplo Solvo a tu viejo Contrata a una chica un día una cosa Y se les tita No, creo No Bueno Creo que se pudre todo Con ella Con él Pero que culpa tienes Que no sabe No, bueno No Porque aparte Las fotos pueden ser mentiras No, no Ahí creo que Está de parla Dice bueno Yo ese culito no lo conocía No lo reconocí A mí me contrataron para un casamiento Y cuando llego al casamiento Era la pareja de un conocido mío Estaba casando con otro Ay, no, no Y esas cosas pasan Yo tenía que hacer el show Qué feo Entonces me contrató una empresa de eventos a mí Y pero conociéndote a vos ahora Digo, le cagaste la fiesta ¿O no? ¿Le hiciste el show normal? No, yo no pude hacer el show Ah, claro Ahí está No, le dije Disculpame, yo no puedo participar de este Ahí está Claro Dice, pero qué pasa, Costa Ya te dimos la señal Te la devuelvo en este momento Le digo, yo no te puedo explicar Por qué no puedo hacer el show Ah, no le dijiste No, porque yo no me iba a ponerme a O sea Había que romper el casamiento Sí, el que yo conocía Es una persona muy famosa Fue un horror Un horror Pero bueno, yo me retiré Imagínate al doctor Barabón Es incómodo La verdad es que Es una fantasía Que era una pechugona Una melonera O sea, lo busca en internet Pelonera 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 Y cae en un hotel Pelonera barata Y esa es la fachada Esa es la de los medios Pero ella Claro Esa es la de la pantalla Como varias Además me saco fotos Del cogote para abajo Y ella manda fotos Como los pescados Sin anillos Sin nada Para que no me reconozca Y llega Qué horror encontrarte Y abre Abre la puerta Doc Me vine a poner un suero Así lo quería agarrar a usted Ya no tiene edad para estas cosas Asqueroso Te pega Deje de gastar plata Deje de gastar plata No vamos a heredar nada Si sigue gastando la plata Sí No, qué feo Bueno Lo que más dolió Fue escuchar que su pareja Lo esperaba en la cama Preguntando Dice que él abre la puerta Y se fue Él abre la puerta Y se va a la cama Ah, lo esperan la cama No, pero hay Yo en Río de Janeiro Estuve en el hotel Que vos no podías abrir así No, este no Él se pega a la ducha Cuenta la noticia Él se pega a la ducha Deja entreabierta la puerta A la hora que tiene que llegar ella Y se mete en la cama Con las penumbras Feliz Y cuando ella toca la puerta Y dice Está abierto, pasa Claro Y cuando se da cuenta Que es su mujer La que está parada ahí Pero vestida de ¿Qué hace? Yo le meto la cara con almohada Veo, soy muy tímido Soy muy tímida ¿Has el boludo? Bueno, esto parece una gran película En la película El graduado Que después hizo Laura de Teatro Acá la hizo Nacha El chico ente Y la suegra Está en la No, es la mamá del amigo ¿No? La que vos decís Sí Es la mamá del Esos se reciben No Esos se reciben Y se van a A pasar un fin de semana El chico rico Vos te confundís con Klaas No, está bien Ella está diciendo bien Ah, ¿qué? Yo me confundo con Klaas Sí, yo también Yo también Acá yo la vi con Nacha Felipe Colombo Y Mercedes Funes Y Mercedes Funes Era la hija de Es la suera Tenés razón Nadie El graduado Klaas con Jacqueline Bisset Son dos chicos Que es la misma historia Esa no la vi ¿Cómo es esa? Un toque de distinción Ah, y esa que Ah, bueno, Klaas Son dos amigos Dos pendejos Uno muy rico Sí Y se van a pasar un fin de semana En la casa de este chico Que es una mansión Como en un campo espectacular Sí Y la mamá del chico Es Jacqueline Bisset Mamita Ay, Dios Y claro Y el pibito El pibito Tendría 19, 20 años Termina saliendo con esta mujer De cuarenta y pico Claro Qué escándalo Y ahí está todo el tema De que el amigo se entera Que está bajando a su mamá Y qué sé yo Ay, qué escándalo Es parecida a la Claro, lo del graduado Hay graduado Y ella está completamente desnuda Imagínate, contrate desnuda A tu suegra Claro Y ella le dice No te pongas Sí Ay, Dios mío Él es, claro Él se va a casar con la hija Con la hija Sí Una pareja mía Tenía de compañera No, él no se va a casar Con la hija De compañera Una señora Que se Acostaba con el novio A ver Que tenemos a Rómulo Berruti Se la roba de la iglesia En el final ¿Se acordó de eso? La obra de teatro Eso no está Ah, en la película Se la roba de la iglesia En el final ¿A la graduada? ¿A la madre? No, a la chica Y salen corriendo Cogedero Chicos ¿Qué promiscuidad todo? ¿Se va a casar con otro? No, yo no voy a ir al teatro A ver esas promiscuidades ¿Qué contaste, Majita, vos? No, que una pareja amiga Tenía una compañera de trabajo Que se acostaba con el novio de la hija Ay, qué horror Nivel de prevención ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, la suegra Una señora que era una mina joven Se acostaba con el novio de su hija Mi otro laburo también Yo lo escuché mucho Yo lo escuché eso Sí, mi otro laburo también Rarísimo ¿Qué? Que salía con la chica Y él se acostaba con la suegra Con la suegra ¿Se acostaba con las dos? Horrible, horrible Me espanto Sorbo, ¿por qué todos te miran a vos? No, no sé por qué todos te miran a mí Porque dicen que vos hiciste algo así No se depende de la suegra, chico No, si no, no lo contaría Hay suegra, sí suegra Claro, te toca acá Hay suegra que son fuera de la mamá Te mando, mira Imaginate que te aparezca la Tauro La Tauro no es una suegra No es una suegra La Tauro O Cati Cati O Cati Dios mío, por favor Tauro Cati es muy fuerte Un suegra ¿Quién no corre como suegra? Ni la Tauro Imaginate que tú no era Una diosa Pero competir con usted, Marcela No es fácil Él le va a hacer La tiene La vara muy alta Y arriba La vara muy alta En la película que pasa algo parecido Es en Mentiras Verdaderas La de Jamie Lee Curtis Claro, que eso se encuentra en el hotel Total Bueno, los argentinos Tenemos pasta de campeones Como Don Yello Que suman nuevos refuerzos Capeletis Don Yello Elaborados con los mejores ingredientes Don Yello 400 gramos de puro sabor Con una masa riquísima Y un relleno suave Cremoso y exquisito Probalos en sus dos versiones Carne y jamón Y jamón y queso Un producto pensado Para ocasiones especiales Con la tradición Y el compromiso de calidad Que solo Don Yello Te puede dar Capeletis Don Yello Calidad Argentina Ya jugamos Ya se viene la frase de la pizarra Se acerca Navidad Y Millanel Cosmética Quiere que encuentres Los mejores regalos Para obsequiar Y porque no También para vender Iniciate como revendedora Y aproveche este mes Para ofrecer los regalos Que en estas fiestas Todos te van a sacar De las manos Sumate a Millanel Y además Si te convertís este mes En revendedora Y te mantenés activa Millanel te obsequia Una espectacular Planchita de pelo Y muchos premios más Convertite en revendedora Independiente de la empresa Nacional líder en cosmética Por catálogo Llama al 0800-555-6455 O ingresa a www.millanel.com Descubre la comodidad De vacunarte Con el servicio gratuito De vacunar en casa Y completa los esquemas De vacunación Vacunate en vacunar Solicitalo en www.vacunar.com.ar Vacunar 30 años cuidando tu salud A tu pelo querés Y lo querés dar lo mejor Bueno, llegó la etiqueta negra Doc Selection Con nueva fórmula Que tiene todos los nutrientes Que tu mascota necesita Doc Selection Además para ellos es riquísimo Nueva etiqueta negra Vos le das amor Doc Selection Nutrición Bueno, ¿quieren Transformar tu casa Su casa En un hogar? Sí, en una casa Sí, quiero En otra cosa Bueno Tenés que lograr Una experiencia sensorial Inigualable Cuando terminás de cenar Y quieran cambiar la energía De todo el día de laburo Sí Relájate y encendé Un Saumerio Aromanza Dejando que la magia De la fragancia Aromanza Inunde tus espacios Con más de 100 aromas Y combinaciones únicas En Aromanza Encontrarás la fragancia Para vos Y lo mejor de todo Lo podés encontrar En más de 9000 puntos De venta En todo el país Para compras mayoristas Entra a nuestra página web www.iluminarte.com.ar Saumerios Aromanza Aromas que encantan Si te gusta entrenar Y hacer deporte En Sevensport Encontrá una increíble variedad De productos deportivos De las mejores marcas Aprovecha sus ofertas Para poder disfrutar Del deporte Como nunca antes Sevensport Dale Ingresá ya A sevensport.com.ar No te pierdas Las mejores promos Pensadas para vos Aprovecha las 12 cuotas Sin interés Y envíos a todo el país Sorprendete Con lo mejor del deporte Y llévate todo Lo que te gusta Sevensport Es parte de tu equipo Todos los deportes Sevensport Las mejores marcas Sevensport 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 Somos parte de tu equipo Somos Sevensport Sevensport.com.ar No hace falta Que a mí me suene la alarma Son las seis Y yo no entiendo Donde sea A las cien Que la mañana A mí me alegra Don Santiago Que lo llevo Aquí en el alma Ese club Un sentimiento Que suena En mi auricular Club del Moro Te llevo en mi corazón Cuando voy para la escuela Cuando salgo a laburar Y los sábados También te sigo yo Es la cien Es la cien Escuchando a Santiago Yo me entiendo Es la cien Es la cien Es club del Moro Programa que quiero Ae a Es la cien Me quiero Bueno escuchen En instantes tenemos Me quiero Un enfrentamiento Hospiciado Obviamente por John Fuss De clásicos de Joda Parte 2 Perfecto Es un tema que todos conocen El premio son El premio son Una bolsa con tres pancitos Que quedaron de la El premio es la flor de Perredón No pero son tres quedaron No sé Ya se comieron Ya se comieron Es espectacular Acabo de comerme uno Quedan dos Dejen algo para los ganadores Dos pancitos Medialuna Vamos con frase de la pizarra Pasadas las nueve Marcela Tauro sube a la pizarra Para escribir Ahí estoy Vamos Lo siguiente A ver Botizas todo Escribe Marce Vamos La vida es un viaje Pero para que no escribe la tiza Ojo la tiza La vida es un viaje Pará Pero escribe bien Te paso otra por las dudas Tomá La vida La vida es un viaje No es un destino La vida es un viaje No es un destino Es decir La vida es mientras tanto No es un lugar donde uno va La vida es un viaje Sí ¿Dónde vas? Donde te lleva la vida A veces manejas vos A veces Maneja otro Maneja otro A veces la vida misma maneja A veces no maneja nadie A veces no maneja A veces va en piloto automático A veces tomás Tomás Las riendas de la vida A veces no Le vas al volante a otro Sí Pero bueno Uno va haciendo lo que puede Yo valoro La vida Por ejemplo Vos tenés un destino Yo hoy que me voy a Villa del Rosario Y a veces en el camino Las cosas que hacen para nombrar El chico Mete chivo Mete chivo Dale Aprovecha En el camino a lo mejor Hay un desvío Y hay algo que me sorprende ¿Entendés? Entonces me gusta Yo valoro esas cosas de la vida Cuando vos tenés ese destino Pero en el camino Te van pasando cosas Que te van desviando Y eso es lo lindo de la vida también Es lo más lindo Sí, dejarse sorprender Igual a mí Con nuevos caminos ¿Vos te dejás sorprender? Sí, me encanta Yo me distraigo con mucha facilidad En la vida ¿Vos sorbó? Que está bueno a veces que te lo remarquen Hace un tiempo lo hablé con vos Y vos me dijiste ¿Y después qué? Entonces digo ¿Para qué estoy corriendo? Disfruté ¿Dónde vas? No te vas a ningún lado Boludón ¿A dónde vas? Totalmente Y sentía que estaba buscando algo Al pedo El que vos que encuentras Mirá, Costi Sí Ella no quería a la Lola Que me parece que eso es la gracia A mí me han encontrado más de lo que he buscado igual Vos te dejás encontrar Sí, yo lo que tengo que hacer es eso Yo soy muy de la banderita Son más de dejarte encontrar La Pantoja, como siempre hay que citarla en el programa Tiene un CD que se llama Donde el corazón me lleve Y me parece tan hermoso Así la Pantoja y pienso en la Mimi Qué graciosa la Mimi cantando esa Pantoja Qué genial Qué mal ¿Verdad que está aquí, Pablo? Sí, sí Llegué en una porcioncita Desde acá se siente el olorcito Discúlpame Entonces Después, después, ¿cómo, Pablo? Gracias, Costi No, tené caliente O mejor dicho Pónésela un poquito en el horno Porque a él le gusta crocantita Ay, crocante Cuando dijiste, ponésela Me parece Ponésela caliente En el horno La frase Donde el corazón me lleve A veces una tiene que ir Donde el corazón la lleve Canta, es la mejor parte de la vida esa A veces Siempre hay que ir No, a veces no La vida es un viaje A veces no podés A veces no se puede La vida es un viaje No es un destino ¿Cómo están en este viaje llamado Vida? En este momento Ay, qué profundo Estoy contento ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Cómo está tu viaje? Estoy disfrutando Estoy disfrutando mucho el laburo Que tal vez antes no lo disfrutaba tanto Eso nos disfruta a nosotros Estoy disfrutando a ustedes Totalmente No, fuera de acuerdo De verdad Gracias Gracias Cuidado a ti en este momento ¿Cómo está? Yo estoy disfrutando este camino O sea, ya del hilo Si la vida fuese un hilo Ya de alguna manera Ya desenrosqué bastante parte del hilo Entonces me queda un poco hilo Entonces ese poco hilo Lo estoy disfrutando Dejate de joder Es que nunca sabe cuánto hilo queda Bueno, no sé El hilo que me queda Lo tengo Lo estoy Lo está dando todo ¿Vos, Fernando? Lindo Yo miro para atrás y digo Mira vos, eh Todo lo he recorrido Qué lindo Disfruto el presente Pero miro hacia adelante Y digo Hacia allá vamos Así que Espérenme Ahí llevo Marcela, tu futuro Tu presente futuro casada Ya te va a agarrar Me va a agarrar disfrutando Una gozadora ¿Puedo gozar la vida? La estoy gozando Sí Una gozadora Cuando te llegue el Satisfyer Para tu pasamiento Ah, me había olvidado Van a regalar las chicas Es un consolador Que se conecta a 220 Pero ya sé Porque mi Bueno, no se importa Vos se quedan electrocutada Marcela Habló maravillas Es el que está de moda Chicos, no nos casamos más No querés más un hombre Me dijo No, no, no No sé si Pero ¿y quién hace el asado? Hombre, pará ¿Los hombres somos eso nada más? No, chicos Volazos Es un chiste feminista Soy muy inteligente Obebe ¿En qué momento de tu vida estás? Tratando de recuperar El volante Porque a veces No está bien Que maneje otro Porque te lleva A otro lugar Entonces estoy en esa Y volante de tu vida Claro Está bueno Muy bien Música analizado Muy bien ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Muy arco De repente ¿Dónde vas? Perdón Santiago un día me llamó Y me dijo ¿A dónde vas? ¿Dónde querés ir? ¿Dónde querés ir? Dejá romper los huevos Pero las pelotas Esto es una maratón Un amigo laburaba conmigo Y el laburo era muy bueno Le iba muy bien Ganaba mucha guita y todo Y uno me dice No, yo voy a dejar esto Porque me salió otra cosa Que se yo En este horario Le digo Mirá Esto vos no lo vas a dejar Porque es lo que le hagan A tu familia Vos agarrás Vas al del otro laburo Y le decís Que vos en este horario Vos no podés hacer nada Que tenés trabajo Fuera de acá Pero pegó la vuelta Y lo arregló Está bien Uno siempre cuando quiere Hacer un lugar Tiene que saber Que está dejando Un lugar Inferior Digamos Para mudar Siempre para arriba Claro Para arriba Para el subsuelo no Claro Vale para todo eso Para los amigos Para la pareja No, porque tarde o temprano Digamos Todo cae Cae el telón también Sí Pero siempre uno Como caen los testículos Pero mientras uno pueda Mientras uno pueda Todo para adelante Claro ¿Cómo dijiste tu vida? Yo las tengo hechas No se van a caer Pablo Armajo Pero Eugenia Yo estoy tomándome un trago Con la vida en este momento Estoy disfrutando un montón Qué lindo eso Escucha Bueno Frase de la pizarra para hoy La vida es un viaje No es un destino Es decir Disfrutá el mientras tanto Porque No vas a llegar a ningún lado Salvo al que Todos sabemos cómo llegar Claro Que ahí nos toca a todos Sí Buen día 9 y 17 ¿Qué premiosos tenemos Fernandito? Absolutamente todo Santiago Porque hoy viernes se van Los combos de Picadeli y Cremolati Los premios de Barrasa Las gift card de las margaritas Las campanas de cocina Maraldi De drogue y ventilación Los de Itura Colonia Gentileza de Colonia Express Los calzados Cobaltombu Las bordeadoras De pasto Inalámbricas De Engel Herramientas Y las camisetas De Boca y River De River y Boca Las titulares Gracias a 7Sport En Twitter Hashtag El Club del Moro En Instagram Comentás La última publicación De Santi En Arroba Santi del Moro Y en YouTube Te suscribís al canal De la sien Y le das like Hasta las 10 Tenés tiempo Buen día Va Sonido Sí Temazo Y The Insure Bueno, ahorita jugamos Junto a John Fuchs Con clásicos de joda Temas de fiestas Temas que están en todos lados Flexibilizá el nombre De la canción Son fáciles No, no, no Pero qué hay que decir Sí Canción e intérprete Sí Si llegan a contestar mal La La canción Pero contestan bien La banda Se resta un tema Se resta un punto Pará, pará Banda y tema Hay que saber Banda y tema Pero pará Si yo Por ejemplo Escuchá Si adivinan banda Es un punto Si adivinan banda y tema Son dos puntos Ah Y si dicen mal cualquiera de los dos Resto uno o resto dos Ah, porque Ay, qué duro Hoy cambiamos Hoy cambiamos Pero está de Elmo Hoy cambiamos No me arreglas No me arreglas No, no Ustedes siempre ganan Y escuchá Y el último Vale tres puntos Se adivinan los dos Tenemos que asociar de nosotros Y bajar a ellos No hago algo No hagamos trampa Y se anula Cuando vos decís el nombre de tu grupo Tenés que decir las cosas Trampa para un soñador Se anulan los descensos también El comité de ética Sí, claro No repiten No repiten Bueno, un rato jugamos junto a John Fuss Buen día ¿Cómo está el tránsito bebé? Actualizamos la información del tránsito Choque en Jaramillo y Melian Choque en Brics y Tapalqué Continúan las demoras en la línea E de subterráneos Que tenía algo que quería comentar con ustedes De la limpieza del colon De modo natural Ah, qué importante Sí Vieron que dicen que el aparato digestivo Nuestros intestinos son como el segundo cerebro Sí, es verdad A mí me encanta hablar de este tema La macrobiología Bueno, y se habla poco Y la verdad que todo el mundo tiene algún problema estomacal Sí O gastrointestinal O fíjate que las cuestiones que tienen que ver con El aparato digestivo es muy común Sí Más que nada en mujeres Tiene que ver con lo que te pasa en tu vida Si estás nerviosa, si estás angustiado O sea, todo tiene que ver con eso Yo no sé por qué Pero hay gente que le cuesta mucho el tema del tránsito A mí me costaba Sí ¿Y cómo lo solucionaste, Marcela? Detox ¿Sí? Sí Bueno Bueno, un poco lo que vas a hablar vos Bueno, para limpiar el colon Ah De modo natural Obviamente siempre hay que consultar a un médico por estas cosas, ¿eh? Sí No hay que dejarse de estar Escuchen Es bueno, todos los cuerpos reaccionan igual Pero esto es como un remedio a la abuela Sí Para limpiar el colon y agilizar las cuestiones que tienen que ver con el Con el desagote Con el desagote Sí Eh... Ahora que me traje un pedacito de piso De repente te habla la noticia Hablando de esto ya De repente ¿Es para el colon eso? Gracias, Luquita Es para... Sí Luquita, porque voy a estar con el colon ahora me da un poco impresión Bueno, escuchen Eh... Dicen que el Romero es espectacular El Romero Sí Susana Susana Romero No Ah Hace mucho tiempo que lo vengo escuchando Chiquita Romero Al Romero A las hojas secas O viste que el Romero viene como en... Sí, se puede comprar disecado En la... Hay que hervirlo Con un poquito de limón Hay que hacer una especie de infusión Sí Con el jugo de limón Y el agua hirviendo Para primero ponés a hervir las hojitas de Romero Seco Un ratito lo dejas hirviendo Sí Después lo colás y le echás un chorro de jugo de limón natural Es muy fuerte el olor a Romero Sí, muy ¿Ah, sí? Sí, sí Y lo vas tomando Pobre Romero, díganselo Sí Pobre Romero Que tipo un té Un tecito Hacés una infusión Es decir Podés vomitar también No, ponés a calentar el agua Sí Con el Romero Cuando hierve Lo dejas 10 minutos que reposa Una es que hirvió Y le echás un chorrito de limón De limón Lo dejas que se ponga tibio, obviamente Y te tomás esa infusión tibia Lo colás y te lo tomás Claro, te colás porque tiene como esos palitos, viste Claro, tiene muchos palitos Entonces te tomás esa infusión Dice que eso para el estómago Para el estómago de los intestinos Y el colon es espectacular Para todo el aparato digestivo Chicos, ¿querer o reventar? Mirá vos Sí, reventar justamente ¿Dónde compró Romero? ¿En la verdurería? ¿Por qué lado? En supe, en dietética Eso, reventar O reventar Sí, literal ¿Quién tiene problemas acá del colon? Yo ¿Sí? Sí Siempre Todos los casilleros Todos los casilleros No, porque Maju dijo que tiene un intestino más largo No se puede hablar Bueno, está bueno lo del intestino largo Porque si tienen que cortar algo en algún momento Tenés largo Ay, no, pero ¿a qué es que es un intestino tan largo? Con el que te fueras a hacer un... Pero si está todo enrocado No sé Pero no tarda más la digestión Ah, no entiendo nada de eso Yo a mí me cortaron el estómago Y sé que a mí me conectaron Qué fuerte, Constanza Le pusieron un flexible Sí, es que esa es la operación que se hizo Sí, me pusieron un flexible Literalmente un flexible Como el de la bacha Vamos a ver Que han conectado Epoxy Con poxilin Ese, ese, ese Epoxy, claro En la junta Imagino Dos médicos Dos médicos chinos Dicen ¿Dónde va? Esto con esto acá Sí, a mí Me abrieron Me pasaron Unas cámaras Y una tijera Sí Entonces Zrácata Cortaron el estómago Sí Y me pusieron un pouch Que es un... Pero el estómago no es el intestino igual Pero pará El bypass Lo que te hace Te conecta directamente Pasó allá Bueno Navila, ¿qué te pasó a vos? Ese es el bypass Si pensaban que esto fue poco Mirá ¿Qué le pasó a Navila? ¿Qué le pasó a Navila? ¿Qué tiene? Ella tenía la cadera de titanio ¿Era, no? Sí, también La columna Y tenía celulitis Tenía Ah, tenía Sí, no Yo ya me anoto en todas también A ver Porque la vergüenza es un recurso renovable No, la dignidad Yo estoy teniendo problemitas últimamente ¿Otra vez, Opa? Sí Estoy tomando probióticos Dicen que hay que tomar Sí, hay que tomar Claro, para los intestinos Porque cuando estás muy mal del intestino La flora intestinal se ve afectada A mí se me barrió directamente Se lo barra, claro Hay algo emocional, Marcela No, claro Es emocional Ah, bueno Pero tenés que hacer una limpieza Cuando fui al gastroenterólogo Ya hizo, Marce, limpieza Lo primero que me dijo No, de ella Valdea, valdea Esto es la cabeza Claro Porque el intestino es el cerebro Es el segundo cerebro Directamente conectado Está conectado, eh Igual Nuestras emociones Tenés que hacer un detox Se conectan con la panza Por eso cuando algo nos pone nerviosos Nos duele la panza Sí Bueno ¿Y qué te está pasando ahora? Yo tengo la cabeza bárbara Entonces, escuchá las emociones ¿Cuál te existe la colonoscopía? Estoy tomando probióticos ¿Cómo hinchás con la colonoscopía? Sí, yo te mando hacer la colonoscopía Yo te mando hacer la colonoscopía El otro día Como la piel Yo quería A un doctor que es el rey del colon Le digo yo Porque es especialista en colon Yo me tengo que hacer ahora Mariano Laporte Le mando un beso Me llenaste tanto la cabeza Que me voy a hacer una Tenés que hacerte, sí Tenés que hacer A todo el mundo Todo el mundo Sobre todo más de 50 Se lo tienen que hacer Bueno, esto es algo más Receta casera de la abuela Dicen que es buenísimo el romero Las hojitas de romero seca Entonces vamos a hacernos la infusión Vamos a hacerla hoy Vamos a hacerla ahora Después en la semana Ustedes me cuentan cómo le fue ¿No hay seguida el resultado? Ojo, eh No, hacelo la tarecita Marcela, cuando estés en tu casa Claro Chau que vas a ir a los intrusos Y te empiezas a ir Tenés que ir a un lugar seguro No voy a hablar de Wanda Me voy, digo Claro Igual pero es un problema Más de las mujeres A mí me da mucha envidia Los hombres que, viste A una hora, todos los días Son relojitos Son relojitos Ay, qué envidia A nosotros generalmente No es un tema No Las mujeres No, pero porque hablan De lo que es retentivo A mí 9.30 en general Es de agarrarme Ah, por eso estuviste 9.30 Te agarró más temprano Ah, me quedan 5 minutos No, 8.30 también, eh Estuviste 8.30 Fuimos con Sorbo, ¿te acordás? Había uno que pobre Se llevó los azules Igual que fue cuando vas al baño No pudimos Teníamos que ir para otro lado Después cuando vas al baño Estos baños comunitarios Sí No, te tenés que ubicar No, pará Y vos entraste y ya había mucho olor Quedaste solo en baño Que no es tuyo el olor Y salís del baño Y entra otro Pensando que Es tuyo Le tenés que avisar Como cuando te hace un ascensor, ¿viste? Claro Claro Te tenés que hacer cargo vos Y decir Esto no es mío Claro, bueno, sí Para mí No, no, no No, no Dejá que estamos tomando un café La historia es medio incomprobable Pero a mí me contaron Que un muchacho Tenía ganas de conocer a una muchacha Que era amiga de un amigo de él Entonces le dijo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer una cita Pero entonces vos te vas a meter en el auto En la parte de la tafa Y ella no te va a ver Entonces yo en un momento voy a estacionar Me bajo del auto Y vos ahí le decís Sorpresa Bueno, entonces el señor Para el auto No El señor para el auto Se baja Queda la chica sola Y se raja un pedo Pero un pedo Terrible Y el otro estaba atrás Ay no, que Dios No sé si será mentira No, no, me lo contaron Yo estaba Ah, me parece muy divertido Escuchame, dice Así como las mujeres después de los 50 Tienen que hacer el examen Colón rectal Sí Los varones El tema de la próstata También Eso después de los 40 Si tenés antecedentes Porque te lo va indicando el médico No, pero yo quería ir A un lugar Que te hacen la limpieza Que te limpian el colon Ah, la limpieza La terapia colónica Ojo Marcela con eso Ojo Igual preguntarle a un médico Hay que hacerlo en un lugar bueno Marcia Por eso había averiguado Lo que pasa es que nunca tengo tiempo El tema para qué Yo los otros días hablaba con un profesional Porque eso puede barrer con todo Claro Es peligroso Con el cerebro te puede barrer Todo Te deja sin cerebro Sin pensamiento Bueno Vaya al médico Obvete con el té de Romero Yo también Después les cuento 9.27 9.27 esta mañana No, no, no No, no ¿Qué premios tenemos hoy? Tenemos absolutamente de todo Se van, se van, se van, se van Los combos de Picadeli Cremolati Los premios de Barraza La gift card De las margaritas Las campanas de cocina Maraldi A drogue Ventilación Los de Itura Colonia Gentileza De Colonia Express Los calzados Son Buco Balto Las bordeadoras De pasto Inalámbricas De Ingel Herramientas Y las camisetas De Boca y River Y las titulares Gracias a 7Sport En Twitter Hashtag El Club del Moro En Instagram ArrobaSanti del Moro Comentás en la última publicación Y además en YouTube Te suscribís al canal de la 100 Y le das like Hasta las 10 de la mañana Te quedan 32 minutos Te podés llevar absolutamente de todo Eso Vamos ¿Cómo está el tránsito bebé? Actualizamos la info del tránsito Recordamos choque En Jaramillo y Emelian Y otro en Bruxy Tapa el qué Bueno Atención Vamos con Vamos a jugar Vamos a jugar Ay qué nervios Jugamos junto a John Fuss Atención John Fuss Presente El siguiente juego Tenemos a las puras Marcela Tauro y Costita Sí, sí Tenemos a Fernando Carlos Y Edith Fermida Sí, sí Y a Maju con Sorbo Los Sorbetes Ah, los Sorbetes somos Sorbetes Sorbetes Me gusta Soraju Sorbetes 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 me gusta Sorbetes más fácil Sorbetes 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 es lo mismo Es lo mismo John Fuss Ahora también para los más chiquitos John Fuss presenta su línea infantil Crazy Fan Zapatillas que combinan estilo y comodidad Para que los primeros pasos Sean toda una aventura Si tenés peques en la familia Ya sabés Con Crazy Fan Cada paso es único E inolvidable Vamos a jugar clásicos de joda Son temas que todos conocen A ver El ganador se lleva panes de la flor de Perredón ¿Qué tal? Por ahí regalamos algún premio después Más tarde en YouTube Un panqueo La gente que ande por la 100FM en YouTube La 100FM en YouTube Suscríbete Título también hay que decir o no Barenbo Sí, ya te dije Son dos Dos Pero por ejemplo Digo, la flauta mágica Mozart No se puede decir solo uno Sí Si decís Se adivina Si decís solo uno Juntás un punto Está bien Si yo no sé quién es el autor Pero la canción Tengo un punto Un punto Bien Y si decís mal Restás Por canción o por punto No se ayuda a nadie Arrancamos puesto número 10 Presenta John Fuss ¿Qué tema es? Las puras Listo, cortá Oh, ¿en serio? ¿Ya la agarró? ¿Qué es? No, me confundí Ah, sí, claro No pongan nada No pongan nada No pongan nada Pará, pará Que cierre el YouTube Restá porque me confundí Creí que era Jean Carlos Si no es Jean Carlos ¿Qué es? Es mami Llegó tu papi Pará, pará No pongan nada ¿Qué es? ¿Quién canta y qué es? Al cual que te mantiene El único que tú quieres El nombre Tu papi llegó Tu papi llegó La banda Y la banda es Puede ser Puede ser Cuatro Tres Dos La conga nerviosa Uno No No, no es la conga No, el tema es Llegó tu papi Llegó tu papi Es sabroso Es sabroso Ah, me lo agarró igual, eh Estaba ahí, eh Pero me lo agarró Menos dos El nombre lo dijo Al revés lo dijo Llegó tu papi Tu papi Tu papi llegó, dijo Tu papi llegó Y es No digas nada Que te equivoquen Menos dos Menos dos Menos dos Menos dos ¿Le pusiste? Sí, menos dos Y me equivoco No te hagas el gracioso Sorbo Pon un poquito Linda está La pusiste nerviosa Es sabroso No No Tu papi llegó Tu papi llegó Tu papi llegó Tu papi llegó El bebé llegó El que te derripe No te derripe No te derripe Llegó tu papi Se come las medias lunas El bebé llegó Edith también, eh Yo también La vida Hay si un hambre tenía Y la soja para imprimir Es lo que venga Bueno, ¿qué tema es? Presenta John Fuss A ver ¡Ay, por mira! ¡Vamos! 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 A ver Y esto vivo Esperá El artista es Chayanne Un punto El tema Salome Salome ¡Correcto! Salome Baila que ritmo Te sombra Baila que ritmo ¿Viste? Baila que ritmo Salome Lo que pasa Es que Edith Salió con Chayanne La que la pasó fatal Pobrecita Es la hija de Chayanne Cantó el himno En el partido del Inter De Miami Y la silbaron ¡Che! ¿Por qué la habrán silbado? ¿La canta mal? ¿El himno de Puerto Rico? No, el himno de Estados Unidos Por eso La silbaron Porque somos más tributas Lo habrán cantado mal ¿Cuántos sumaron ellos? Dos Vamos al puesto número Ocho A ver Ocho ¿Qué tema es? ¡Sorajú! La resolví Lo voy a tomar como válido Se llamaban sorbete Era sorbete Era sorbete 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 se ahora No sé ni cómo se llama Sí Cambió hoy Cambió hoy Basta Ah, Ille ¿Quién es? ¿Con lo que jodiste? Ah, para decirlo Ah, la sonora de Alberto ¿No es? No, no, pero Basta Me están molestando Ah, Ille Salte Si no estás valiendo con ella Cinco ¡Oh, no, manco! ¡Quiero valer! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Wisin y Yandel? ¿Wisin y Yandel? ¿Está bien el artista? Dale, no sé ¿Está bien el artista? ¿Wisin y Yandel? Correcto Bien, pará ¿Y el tema? ¡Racata! ¡Racata! ¡Correcto! ¡Racata! ¡Racata! ¡Vamos! ¡No lo conozco este! Porque es reggaetón, Marcela Nosotros somos más de la música de cámara ¡Qué quiero ser! Es re espontáneo esto Fue re espontáneo, te digo En serio ¿Eh? La re sacaste Vamos a puesto número 7 ¿Qué tema es? ¡Moyudín! ¡Sos boludo! A ver ¡Sí! ¡Sos ahora! ¡Sos, sorete! ¡Sos, sorete! ¡Sos, sorete! ¡Sos, boludo! ¡Sos, boludo! ¡Sos, boludo! ¡Escondanle puto por pelotudo! ¡Dijo Sorete! ¡Lo siento el nombre! ¡Lo siento el nombre de cambiar! A ver qué es No sabe decir el nombre de su grupo ¿Nenemalo? Nenemalo, correcto Tres ¿El tema? ¿Y el tema? ¿Me podemos escuchar un poquito? ¡No! Es la bonita, ¿no es? Vamos, ¿qué tema es? ¿Basta? ¡Ille! Y hay que dice ¡Nenemalo! Sí, claro ¿Listo? Es un secreto, es el tema Quedaron en cero Porque sumaron uno Y descuentaron uno ¿Para qué carajo de leer? Si sumamos dos Si adivinamos tema y cantando Antes sumaron dos No, pero pará, están en dos Claro Pero no sumaron ahora Pero sí que viene el artista Sí, dijo bien el artista Sí, pero el tema no dijiste Bueno, pero no lo sumaron No lo dijo mal No lo dijo, está bien Tres Tres, dos Es un secreto De tu mirada Y la ría Y el sentimiento ¿Qué ves? Estamos jugando por dos pancitos, chicos Y dos panes ¿Cómo está el Santitapia, eh? ¿Cómo acomoda puntos? Comité de ética Vamos al cuestion número 6 ¿Qué tema es? Termina ¿Qué es? Daddy Yankee, ella me levantó ¡Correcto! Muy rápido Muy rápido Marcela, yo he hecho cosas que ya no Ahí estuvo Ahí estuvo Allá Ahí hubo Ahí hubo Algo pasó ahí Me levantó Algo hubo ahí, eh Muy rápido fue Ay, ¿cómo? Se ve que ustedes son muy tramposos Porque un grupo se acusa al otro de trampa Marcela y yo estamos en nuestro centro Mira, Marcela Vamos al poste por las 5 ¿Qué tema es? ¿Qué tema es? A ver, ¿qué tema es? Capín Las puras Listo, un cortado ¿Ves? Hay que hacer tapping Porque hicimos tapping con Marcela Dijimos, somos divinas, somos divinas Sí No, no voy a decir que no me va a hacer chistosa Porque el comité me va a sacar punto Sí El comité de ética Esto es el símbolo Símbolo Y... ¿Qué va? ¿Un, dos, tres? ¡Un, dos, tres! ¡Correcto! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Ay! Hoy es viernes, mi cuerpo lo estáte ¡Ay! Vamos a bailar No estoy llorando Se me metió un ranking en el ojo Si sucede, Costi Costi, si sucede ¡Conviene! ¿Pero sumamos, Santi? Obvio, Marcela Estamos ganando, creo Estamos ganando, me parece Vamos a seguir con el tapping Perdón El cero tienen Porque estaban menos dos ¡Cero! Ahí me dice el comité de ética Perdón Yo voy a tener que hablar con el Santi Tapia El Santi Tapia es terrible No, ella entró en la pifió toda En la entrada La anterior Y ahora quedaron en cero Se repuso Vamos Marcela, igual Vamos al puesto número cuatro ¿Qué tema es Presenta John Fuss? ¡Sobete! ¡Una! ¡Una! ¿El que tú está vos, Marcantoni? Marcantoni 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 Dijo Marcantoni Un punto La Isla Unica Vivir la vida ¡Sí! ¡Correcto! Dos puntos Bien, bien, Maju Bien, bien ahí Cinco sorbetes, sorete Cuatro Doscientos nombres tenemos ya Vale Esto Sí Vamos, baremo Igual Saluda 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 Porque te lo generó él Eso Claro La culpa nuestra Ahora Le damos alergia Bueno En teoría cuando está al aire No puede toser ni estornudar Salvo que te llames Santiago del Moro Cinco Vivo Estornudar Escucha Cinco cuatro cero Chicos Sí Vamos al puesto número 3 Nuestro premio es la gente ¿Qué tema es? ¡Premia! ¡Nada, nada, nada! ¿Qué es? Es muy fácil Es muy fácil ¿Perdonarte para qué? Emilia Mernes Los Ángeles Azules, productor Rodolfo Lugo Mirá lo que te digo Marío de la Morelo Correcto Mara, viene, está reconocida Y me encanta ¿Es la novia del Buki esta? Sí, no es solo No es solo porque la engañó ¿Para qué? ¿La engañó él? Sí, claro, un escándalo ahí ¿Están separados? Están separados, una pareja hermosa Con lo linda que es ella Bueno, Marcela No solo las feas nos engañan entonces Son divinos los dos Pero mirá a él ¿Cómo él? Todo bien ¿Perdonarte para qué? Para que vuelvas a fallarme Mirá, este tema es una premonición Se lo dedico, se lo dedico Es una premonición Y ella le hizo bien a él, ¿eh? Ella le hizo bien a él Bueno ¿Y él a ella? Reñida final Entre la ofermida y solete y sorbete Las puras casi de espectador Oye Ahí vinimos a mirar Ella y yo estamos más allá Devedoras Son dovedoras Ustedes son cuerpo Nosotras somos almas Somos seres alados ¿Vieron? Vinimos a disfrutar Miramos de otro lado Miramos desde otro lado ¿Y el comodín? ¿Y el abuelo? El comodín Nos gusta Nos gusta como compiten No, no podés reírte así del señor Lo amo yo Institución Bueno Vamos al... No, ni se dio cuenta Vamos al puesto número 2 ¿Qué canción es? Solvete Ah, sí Es fácil Los ángeles azules Bien Ahí la bonita ¿Cómo te voy a olvidar? Correcto Pero mirá De mazo De mazo De mazo Qué natural todo ¿Por qué Fernando? ¿No crees? ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si vos no crees por algo eso Es verdad No, yo no hice nada Las vedoras son... Acá no estamos ¿Viste cuando hay elecciones en Venezuela Que invitan a vedoras internacionales? Con el éxito que ves, ¿no? Sí, claro Los vedores Bueno, al de Trump fue un vedor argentino también A todas las elecciones invitan a vedores para que vengan a fiscalizar Claro Y... Vamos, vamos, eh Vamos, vamos Bueno, último, último Están empatados Estaban en tres No tenemos posibilidades Se llevan los panes, ¿no? Seis, seis, los fermidas Siete, los sorbete Se define Por dos pancitos Por dos pancitos ¿Quién se lleva los dos pancitos? Por dos pancitos no Solo por dos pancitos El puesto número uno es este A ver... ¡Fermida! No, 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 no No, 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 no No, 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 mentira No, no, mentira No, no, es mentira No, no, es mentira Es mentira No, no, es mentira A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, ¿qué es un tramposo? ¿Qué es? Sos un tramposo sos un tramposo la canción decilo vos es antitapia como van los puntos un punto bajo ustedes el artista el artista seguro los palmeras un poquito más el tema el tema Diego la cola no correcto no, se llama mover la cola la cola la cola sola que trampa que hubo acá como nos robaste como nos robaste no están empatados no, porque era uno va a ser el año nuevo que nosotras nos llamamos y hablamos con Carmen nos diste el secreto yo después terminé bailando esto arriba arriba las manos arriba ahora Sorbo siendo nieto de los guaguancó tendría que dar de vergüenza hubo otro yo acá hago la denuncia pongo la denuncia ¿sabías que Sorbo es nieto de los guaguancó? ¿son nieto de los guaguancó? ¿de uno? no te puedo creer sí, claro hubo Sorbo mi abuelo hay que armar un reino con Arjón así gana ¿lo puedo conocer? sí, voy a conocerlo está con mi abuela no 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 lo voy a conocer más adelante dejad lo voy a conocer más adelante dejad bueno, esperen pará que le estoy pasando un tema a Guilla para que ponga porque vamos a jugar en YouTube las 100 FM en YouTube ¿regalamos la máquina de Ángel? ¡oh, qué lindo! ah, el abordeador inalámbrica inalámbrica es inalámbrica me encanta divina arroba las 100 FM se me meten ahí ¿y qué vas a hacer, Santi? ¿vas a poner un tema? voy a poner un tema dos segundos del tema, Guilla a ver qué nos saca pero pará, pará pará el tema es así ¿vamos a poner dos segundos de un tema tres segundos? sí nada, Guilla el que contesta bien la canción la artista y los últimos tres del documento se gana una bordeadora inalámbrica de Ángel Pablo, ¿tenés la canción? sí listo aguardá un segundo por favor, el ganador una vez que lo nombremos tiene que mandar un WhatsApp al 11-3700-100 porque si no no tenemos manera de regarles el premio ahí está, vamos ahí está ya está poné de vuelta esa partecita basta tienen que contestar ¿quién? bien Steve de de Will ay, ¿cómo conocen la canción? sí, a ver, ponéla Nahuel se llama terrible Save the Wills Nahuel Pink Pink So What Nah, nah, nah Nahuel Nahuel es el ganador sí por favor Nahuel ahora mismo 11-3700-100 comunicate mandá un un WhatsApp para que nos podamos comunicar contigo y hacerte acreedor de la bordeadora inalámbrica Benjel buenísimo antes de que cerra este super ranking presentado por los mejores los amigos de John Fuss John Fuss ahora también para los más chiquitos escuchá No, 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 no Bueno, 9.46 de un viernes caluroso Título, Fernando Señor, hay novedades en el fútbol sudamericano Porque hoy, hoy se completa una nueva fecha De eliminatorias sudamericanas Con algunos encuentros Juega el rival de Argentina El próximo, ¿eh? ¿Cuándo? El martes, claro En la bombonera hay que ver De fin en estas horas Qué es lo que hace Leonel Scaloni Con lo mencionado, ¿no? Porque Tagliafico y el Cuti Romero Han quedado tocados más para el Cuti Que Tagliafico Se harían estudios Y preocupan porque Lo habíamos dicho hace algunos días No está Cuña porque no fue convocado Nico González Que podría ser reemplazante justamente de Tagliafico Se fue de baja por lesión Así que habrá que ver Qué es lo que hace justamente Leonel Scaloni De cara al encuentro En la bombonera Donde habrá un anuncio Muy, pero muy importante Marcela A estar atentos Y lo podría reemplazar para vos El martes A Tagliafico Escuchame, quiero hacerte una consulta ¿A quién? A vos Sí ¿Dónde lo...? ¿En qué puesto? Qué miedo que la Tauro te diga eso Como cuando tu mujer te dice No, porque me ponemos ahora No, porque me ponemos ahora Julián Ángeles Sí, la araña ¿Ayer jugó? Sí ¿En qué puesto lo ponen? Y juega sobre el costado El Cholo Simeone lo utiliza ahí Vos lo querés más adelante Sí Pierde peso ahí Sí Sí, ayer McAllister también jugó raro De verdad Tuvieron Otro sector Tenía que haber jugado más de nueve Lo están desangelando Se diluye un poquito Podemos hacer algo Y sí, claro Que lo ponga más en el medio Y Marcela ¿Por qué no le haces algún ungüento o algo? ¿Algún número o algo? Bueno Hablando de número Si te vas a dar un número Yo lo ayudo Si no, no Claro, un adiós ¿Su estado civil? De novio Está de novio Pero es muy... Mi hijo es fanático Ah, entonces no puede haber Su nombre es prohibido No, pero digo ¿Quién es el... El adiós El CBEU Claro, Mercado Pago ¿Jugó mi amigo Paredes? Entró en el segundo tiempo Entró en el segundo... Lo que pasa es que Es muy difícil para un jugador Jugar en una... En una posición que no es la tuya No, y me parece que también Se tienta Y con buen criterio Escaloni Tenés A Lautar A Messi A Julián De jugar con todos Y bueno No pueden jugar todos en el mismo lugar Si no Estarían jugando uno arriba del otro Habrá que buscarle mala vuelta Con Bolivia jugó muy bien Con Bolivia jugó muy bien Julián Álvarez Los tres hicieron un gol Otro rival Es verdad Pero bueno Ayer fue en general Una floja actuación de Argentina Que tiene la posibilidad de Redimirse ante su público El martes en La Bombonera Señores Bueno, buen día A la gente que se suma esta mañana Un fin de semana de mucho calor Este fin de semana largo Vamos a tener hoy 32 de máxima Vamos a tener hoy 32 de máxima Santi Mañana sábado 34 Parte para los astros Arrancamos con Aries Placer Placer El número es el 77 7-7 Las piernas Tauro Tauro Ideas El número es el 52 5-2 La madre Géminis Géminis Familia El número es el 26 1-0 1-0 La leche Virgo Respeto El número es el 89 8-9 La rata Libra Decisión El número es el 43 4-3 El balcón Escorpio Éxito El número es el 85 8-5 La linterna Sagitario Fortuna El número es el 63 6-3 El casamiento Capricornio Pasión El número es el 03 03 Sancono Acuario Fe El número es el 12 1-2 El soldado Y Pisces Fortaleza El número es el 15 1-5 La niña bonita Repasamos Sí Costita Vamos Santi Decimos Aries Placer 77 Tauro Ideas 52 Géminis Familia 26 Cáncer Capacitarse 78 Leo Oportunidad 10 Virgo Respeto 89 Libra Decisión 43 Scorpio Éxito 85 Sagitario Fortuna 63 Capricornio Pasión 03 Acuario Fe 12 Pisces Fortaleza 15 Bueno, fin de semana largo, ya mucha gente que está yéndose por ahí Edith sale la ruta en un ratito, ¿no? Sí, te voy a Villa del Rosario, allá, a las 11 de la mañana Con bolsa Con bolsa, llevan bolsa dulce, bolsa salada para la ruta, Marcela Y mañana huele huechu Debe estar eso Mete en la mano y te agarras cualquier cosa O sea, es como cocina mi amiga Nena y unas medialuna de Kentucky y una de que nada Ahora me choreo de acá Y pizza y todo para llevarte Me llevo un par de cajitas también No paramos Yo por si no te va bien para que tengas por lo menos el alimento Para el alimento, claro ¿Vos costa dónde vas a estar? El sábado estoy en Campana El sábado estoy en Campana Y a fin de mes, si todo sale bien, me voy para el sur Voy a hacer Neuquén, Cipolletti, Villa, Regina y General Roca Yo el sábado en Gualeguaychú, con el Dickey Vamos a estar Bueno, yo voy a estar en Formosa Marcelo en Formosa Marcelo va a Formosa ¿Cómo? ¿Estás? Yo mañana Yo mañana ¿Y botella? Yo el domingo con Panamera en Nacional ¿A qué va, Marcela? Ahora El domingo La bruja amarga que te hace la vida magra, magra Este domingo está Panamera en Nacional Nuevo Origen ¿Eh? Ahora Nuevo Origen se llama Nuevo Origen en Formosa, los que andan por allá Marcela Yo mañana Muy recomendado Qué bueno, Marcela Y yo mañana voy a estar en Suprem, Villa Urquiza Porque cumplimos dos años Así que Vamos todavía, segundo aniversario Qué fin de semana de grupo Terrible, voy a estar haciendo Y yo voy a estar en DBI, en donde vayas vos, y claro Ayudando en el local este fin de semana Yo ahora, si me dejo cineros Para Sorbo atiende el local de la mujer, de la novia Sí, si quieren una foto con Sorbo, se llevan la prenda y una foto Armenia y Honduras Y buen gusto Claro Y Santi, ¿cuándo estás en Gran Hermano? Y ahora falta poquito Ay, mirá, casi se lo saca El 2 o el 9 Casi se lo saco El 2 o el 9 Estamos viendo El martes lo mirás La semana de mi casamiento ¿Vos vas a estar ya al aire? ¿Cuándo es tu casa? Sí, 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 Marcela ¿Se vas a ver en el Tiempo de Argentina? El próximo martes ¿Entrás a patear la pelota? No, no ¿No? ¿Por qué? Bueno, llévame a mí que pateo yo, por lo menos ¿En la buconera? Sí ¿Chequearon el arnés ese? Ya que se empinaba la cancha de bocas Tienes que bajar justo Bajo como Tom Cruise Me gusta O como Lady Gaga Y en la moto Y agarra Ahí ya practicaste En la tosquera practicaste Sí, claro Los huevitos ahí apretados Bueno, 9 de la mañana, 54 minutos Si quieren darle un toque de distinción a tu hogar Encontrar la perfecta combinación de colores y calidad Con pinturas de distinción Más de 30 años innovando para lograr las mejores alternativas en látex, sintéticos, maderas, pisos, membranas, piscinas y mucho más Contactanos a través de nuestra página www.distincionpinturas.com.ar Recordá, innovación igual distinción Si tenés ganas de viajar en familia, en pareja o con amigos Por Bariloche, Neuquén, Salta, Puerto Madryn o una escapada por Buenos Aires Les recomiendo Taraborelín 90 Car El único alquiler de vehículos donde te sentís cuidado Reservar un auto desde su web es muy fácil y tienen un montón de promociones Síganlos en Instagram, arroba taraborelirrentacar Porque están compartiendo códigos de descuento Y además hacen sorteos tremendos todas las semanas Anoten su Instagram, arroba taraborelirrentacar Bueno, ¿siguen usando herramientas con cable? No, desenchufate con Engel, claro La compañía alemana número uno en herramientas que te invita a entrar al mundo inalámbrico Por solo 39 mil pesos Escuchaste bien, cargador Más batería por 39 mil pesos Elegí Engel Pásate al sistema inalámbrico y conseguís ya tu batería Para más de 300 herramientas de taller y jardín a un precio único Decile chau a los cables Trabaja más cómodo y seguro con Engel Seguilos en Instagram como arroba engel-argentina Y anda a buscar tu kit de cargador y batería a precio de super oferta en la ferretería más cercana Engel, excelencia inalámbrica Hasta el próximo lunes Norauto nos trae una promo espectacular 12 cuotas sin interés y el mejor precio en neumáticos en Norauto Sí, 12 cuotas sin interés para cambiar tus neumáticos de todas las marcas y medidas Para auto y camioneta Es el momento ideal No lo dejes pasar Acordate, hasta el lunes 12 cuotas sin interés Además, cambio de aceite por profesionales al mejor precio Y servicios de taller en 3 cuotas sin interés Norauto Todo lo que necesitas para tu auto Bueno, hoy hablamos de heladeras Sí Si querés una heladera, tiene que ser Coinor Porque las heladeras Coinor tienen el diseño y la tecnología que vos te mereces Con la calidad Coinor que ya conoces Entrá a la web y descubrí todos los modelos que tiene Mirá, te cuento Heladeras con tecnología No Frost, Duo Cooling Heladeras con freezer arriba, con freezer abajo En color acero, que combinan con todo y muchos más Heladeras Coinor Diseño, tecnología y poder en tu cocina Bueno, si estás escuchando el Club del Moro Nos agarra hambre a esta hora Es hora de qué? De Kentucky, sí Y eso que ni siquiera llegamos al mediodía, eh Para un bajo matutino, tranquilos Existe Kentucky ¿No te alcanza con un café? Súmalo unas medialunas bien calentitas O ya estás pensando en el almuerzo Ahí te espera una porción de musa que va a levantar tu día como los dioses Ya lo sabes A la mañana, al mediodía, a la tarde o a la noche La salida es Kentucky Porque acá pasa de todo Porque todos pasan por acá Puede, decime Actualizamos el tránsito Choque por 3 En la autopista del oeste A la altura del kilómetro 20 sentido capital Choque en Cabildo y Quesada Choque en Acoite y Avellaneda Llegan a BNA las 30 cuotas sin interés en tienda BNA Más Tenés hasta el 31 de diciembre para comprar electrodomésticos de alta deficiencia energética En 30 cuotas sin interés Exclusivo con modo BNA Más Imaginate lo que te podés comprar Heladeras en 30 cuotas Aire acondicionado en 30 Smart TV en 30 Lavarropas en 30 Y mucho más Ahorra energía y plata Ahorra con BNA Ya llega Kido Casca Claudia Fontán Y ese grupo que hace que tus mañanas tengan una sonrisa extra No está todo mucho En la sien Auticia Medife Más El primer plan low cost del mercado Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 Medife, estamos con vos Hola Kido Casca ¿Cómo va? Bien, se viene el fin de semana largo ¿Largo este? Claro, para nosotros no porque vamos a estar acá el lunes si Dios quiere Pero... Longy Sí Todas te irías, agarrarías la ruta para ir a dónde Y ahora, ahora me iría a Mar del Plata Ay, qué lindo Tranquilo a Mar del Plata Y no sé si vas a estar muy tranquilo ahora, eh Tenés paciencia para volver porque están arreglando, eh No, no, tenés razón Vas a tardar más No, no, me muero Fernando sabe eso No, no soy... No te va un tandil, un cierre de la ventana Un... Usos de manejar largo Y yo vivo lejos de acá Para mi pueblo, mis pueblos sí 500 Pero si vos querés ir en un... Tenés, por ejemplo, una persona que tiene una avioneta ¿Cuánto le ponés a... ¿Hay aeródromo o no? ¿Seis horas le ponés? No, cinco Cinco, ah, vas rápido No Y en globo, ¿cuánto tardaría? Globo estático Claro, pero a lo mejor porque la ruta está complicada Igual vos deberías hacer la misma de repeto en el helicóptero Oye Yo te pregunto bien con onda, Marcela, ¿viste lo que es, no? Sí Que feo, como... Que frialdad Hay como un tufillo de mala vibra, ¿viste? ¿Qué dije de malo? ¿Viste cuando... Para nosotros... Para... Para nosotros venimos con buena onda, un programa hermoso Te cuidamos a Marcela, te dejamos lo mejor que tenemos en el Club del Mono, que es Marcela ¿Sabés qué siento? ¿Realmente? ¿Sabés qué siento? Como un matrimonio que todo lo que diga no te va a gustar Siento así Pero él te preguntó y te respondiste con una pregunta No, es como... No... A veces te dejamos... Yo le estaba invitando... ¿Es que saltás sorbo? Sorbo es mi amigo, escuchá Yo estoy acá en el guarda de espalda ¿Vale que falta? Yo le estaba invitando Te voy a mandar al perro a vos Yo le estaba invitando de viaje, mi amigo, fin de semana Vamos a pescar Yo lo sentí como una invitación, como diciendo, ¿dónde te irías? ¿Qué? Yo lo sentí, Santi, como que vos le decías, ¿dónde te irías para...? Claro, sorprenderlo Las Tonini vos decísle, ¡vamos ya! Vamos, amigo Ah, venía por ahí Y yo tiré la de respeto Sí, la verdad que no le gustó la del helicóptero No, la del helicóptero no le gustó Le fuiste un poco... Qué feo, qué feo Decime si es malo el plano de Santiago en el helicóptero llegando Decime Si no se pilotearon el helicóptero Y a lo mejor el martes, Fernando Carlos, hay una sorpresa en la bombonera Y mirá si cae un día en helicóptero en la casa de Gran Hermano Pero no hay lugar ahí ¿Cómo? ¿En el jardín? Pero no, porque baja con una cuerda Y baja finito Como Tom Cruise Con un arnés Claro Qué bueno Falta poquito para GH No, y te digo Sabés que estuviste bien con esas gafitas que le pusiste Sí, todo Son guachos Qué lindas las fotos Vas a ver las cosas que tengo Te quedó muy bien, ¿eh? ¿Sabés que te iba a matar? Te quedó muy bien, ¿eh? Preparate Quedó bien eso Guido, ¿vos estás nominado al Martín Fierro de la moda? No, no Ya lo felicité Ah, porque Santi sí Sí Bueno Guido, me voy ofendido Sí, sí Todo, cualquier cosa te vas a ofender Me voy herido, chicos Sé que vos tenés ganas de ofenderte ¿Sabes qué, chicos? ¿Qué? Nos vamos Nos vamos Chao Chao Déjenos, déjenos Buen fin No, no, no Merece nuestra presencia No, no, no Amiguito, querido No, no, no Aficio Medife Más El primer plan low cost del mercado Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 Medife Estamos con vos No está todo dicho La mañana de la sien Entra, entra La puerta está abierta Cuando me vaya que no Monven, lloren Compren vino No traigan Por ejemplo Todo el día mi radio está en la sien Me merezco la fiesta Yo me merezco la fiesta Aquí Pedro Capó en la sien La radio, amigos Mi familia Todo el día la sonrisa no se negocia Pásenla bien, coño Lo está todo dicho En la sien Gracias por ver el video.